Buenas tardes nuevamente a todos, un gusto recibirlos en esta tarde de sábado 4 de febrero 2023 con una ponencia pues sensacional, con una ponente igual también que ya ha participado con nosotros y sensacional también como su tema, a quien me da muchísimo gusto presentar con ustedes a nombre de Arteología MX. En este curso donde se están tratando estos animales, esta fauna sagrada mesoamericana, el día de hoy nos acompaña la doctora Angélica Baena Ramírez con una charla titulada mitos y representaciones de animales en los códices adivinatorios. Y bueno, previo a escuchar a la doctora Baena, les comparto una síntesis curricular de ella. La doctora Angélica Baena es licenciada en historia, es maestra y doctora en estudios mesoamericanos por la UNAM, especialista en iconografía mesoamericana. Su tesis doctoral se centró en la representación pictórica del sacrificio humano en los códices del grupo Borgia. Ha dictado cursos en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán de la UNAM durante seis años y ha publicado varios artículos sobre los códices prehispánicos y la religión mexica. Bien, pues estaremos viendo este interesante tema y agradecemos enormemente a la doctora Baena su participación con nosotros en esta tarde. Esperamos que, perdón, esperamos que sea de su interés y recordarles, por favor, pues que tengan la confianza de preguntar lo que ustedes deseen, de anotar en el chat lo que requieran las inquietudes que tengan y bueno, pues sin mayor preámbulo, bienvenida doctora Angélica Baena. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Yvonne, y muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Me da mucho gusto poder participar en estas charlas. Y bueno, el tema de hoy es el mito, los mitos y las representaciones de los animales. particularmente voy a hablar de códices adivinatorios y es importante señalar siempre que estos animales, el contexto en el que van a estar representados, es decir, en estos códices de tipo adivinatorio, para hacer augurios, para entender las suertes de las personas que se van a cazar, de las personas que están sembrando, de las personas que se están dedicando a la casa, etcétera. Pues los animales van a, no van a ser simplemente como, digamos, figuras del paisaje, van a tener una connotación que muchas veces los convierte en dioses, que muchas veces los convierte en seres que son más allá del simple animal, por decirlo así, ¿no? Entonces, para poder entrar en este tema, lo primero que voy a decir es los códices que vamos a trabajar. Y es muy importante señalar que este tipo de códices, básicamente, van a ser escritura, pintura, que va a ser producida por los sabios. Y en particular, lo que vamos a tener en el caso de estos códices de tipo tonal amátula adivinatorios, son documentos que están hechos para comprender la suerte de la persona, comprender su destino, cómo les va a ir, qué pueden hacer para evitar, para lo mejor, un destino adverso, cómo pueden mejorar su vida siguiendo determinadas penitencias, digamos, ofreciendo ciertos sacrificios a determinados dioses, etcétera. Entonces, había diferentes tipos de códices en el México prehispánico. Lamentablemente, queda un corpus muy pequeño por la destrucción que se llevó a cabo durante la conquista. Sin embargo, aunque el corpus es pequeño y, bueno, no tenemos todos los documentos de los que se habla que había de estos libros de sueños, estos diferentes tipos de cosas que se representaban en ciertos documentos que se han perdido, también es importante recordar que durante el siglo XVI, digamos, las personas que llevaron a cabo su destrucción, los evangelizadores, también utilizaron los documentos que sobrevivieron y utilizaron estos documentos para crear los suyos propios y poder explicar así la cultura de las personas que estaban siendo conquistadas. Entonces, lo que vamos a ver en estos códices, en lo que vamos, les voy a explicar un poco los mayor corpus que voy a utilizar. Me gusta mucho este corpus porque son códices que pertenecen a la región Mixteca-Puebla y tienen un bagaje cultural muy amplio. Se han utilizado también para comprender parte de la, digamos, de la cosmovisión mexica, pero en realidad no son mexicas, son mucho más antiguos y pertenecen a un área geográfica mucho más amplia. Entonces, estos códices son muy importantes. Algunos, por ejemplo, el Borgia es un documento muy importante porque nos presenta material muy extenso en cuanto a la cuestión del calendario, pero también en la parte central hay una serie de mitos y rituales en donde también participan animales que es única, es una parte única de un corpus que realmente no tiene como comparación en el sentido de que solamente tiene paralelos con murales que se han encontrado en Tizatlán, por ejemplo. El Códice Vaticano B es un codice muy misterioso, muy raro. Es un codice que parece que en el que hubo muchas manos y tiene muchas influencias y también hay algunas personas que han cuestionado su origen prehispánico, pero en realidad la mayor parte de los investigadores, particularmente Elizabeth Wundt, recalcan que es un codice de tipo prehispánico. El Códice Feierbar y Mayer, que ustedes pueden conseguir en Arqueología Mexicana, el Facímil, es también un codice que está más relacionado con la región tal vez de la costa, con la costa del Golfo, y tiene también representaciones de animales, pero de animales más de esta, obviamente de esta región, al igual que el Códice Laúd, donde se presentan animales como hay tortugas, hay guacamayas, hay animales más como costeños. El Cospi es más central, el Códice Porfirio Díaz es de la región de Oaxaca, y el manuscrito Obam 20 también es de Oaxaca, pero tienen estos, lo que es interesante en ellos es que pertenecen como a una especie de bagaje cultural que implica muchas áreas, y por eso se conoce como estilo Mixteca Puebla, porque era como una especie de lenguaje que casi todas las personas podían entender, y que era lo que se buscaba, como eran documentos que se transportaban de un lugar a otro, es que los especialistas rituales pudieran comprenderlos, y se pudiera, digamos, llevar a cabo todos los rituales, todos los, digamos, todos los pronósticos que se tuvieran que hacer, ¿no? También tenemos coices coloniales que nos van a ayudar para entender un poco los manuscritos, que van a ser, particularmente voy a utilizar el Tornáhuatl de Oaxaca, que es un Códice que se considera más que nada de la región de Tlaxcala, tienen la polémica también de si es prehispánico-colonial, hay ahí todavía una discusión, es interesante también este documento porque la historia de él es un poco fascinante, ¿no? Fue sustraído en el año 1982 por una persona de la biblioteca, bueno, Castañeda, se apitaba de esta persona, que decidió extraerlo de la Biblioteca Nacional de Francia y actualmente se encuentra en México, ha sido una pelea constante entre las dos naciones, pero aunque México lo tiene, ya ha llegado un acuerdo con Francia para, digamos, poderlo exhibir en Europa, ¿no? También. Y el Códice Borbónico que también se encuentra en Francia, que es un coice, yo consideraría colonial temprano, en donde se representan básicamente, pues, lo que van a ser las fiestas de las Tres Enas, y hay una parte también en donde se representan festividades, que pudieran estar relacionadas con lo que van a ser el calendario anual de 365 días, o 360 si no tomamos en cuenta los cinco días nefastos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esa es una reseña básica de nuestros documentos, y quiero, digamos, recalcar esta cuestión adivinatoria que vamos a tener, y quiero mencionar también que, por lo mismo, los animales en que van a aparecer van a tener cierta función, dependiendo siempre del contexto. Para poder entender a los animales que aparecen aquí, vamos a poder, vamos a tener que ver en dónde están localizados, junto a qué personaje están, vamos a tener que distinguir si son fechas, si son, están fungiendo como signos de los días, o están fungiendo a lo mejor como el personaje principal. Y es lo que vamos a ver ahora. Como les mencionaba, básicamente este corpus es para hacer pronósticos, entonces los animales van a tener un papel muy importante para la cuestión de los pronósticos. Van a tratar de, digamos, señalar un destino, una suerte, un augurio. Bueno, ahora, ha habido cierta polémica en cuanto a cómo interpretar a estos animales y cómo interpretar a los seres que aparecen en general en los códices. Hay algunas personas que al principio querían interpretar todo relacionado con los astros. ¿Y esto por qué? Bueno, porque evidentemente en esa época, a finales del siglo XIX, era muy importante tener una visión como astralista, tratar de relacionar todo con eclipses, con movimientos del sol, etc. Y en el caso de los códices mayas ha funcionado. En el caso de este tipo de códices, no funciona tanto porque tienen una, como vamos a ver, tienen una función más que nada como para hacer pronósticos. Hay ahora algo que se llama el paradigma etnoiconológico, que lo que busca es intentar entender cómo se podía utilizar, o sea, cómo hacían los pronósticos. Y esto es interesante, pero también tiene el lado negativo de que algunas veces han encasillado a ciertos animales como que aparece y es malo, aparece y es bueno. Bueno, como ustedes podrán imaginar, aunque vaya uno, por ejemplo, actualmente con un tarotista, aunque sí hay ciertos elementos de los símbolos que puedan tener una carga positiva o negativa general, depende mucho de la persona que esté leyendo tu suerte y depende mucho de tu contexto como paciente, de cómo se van a interpretar esos símbolos. Entonces, eso sí lo quiero dejar claro. Vamos a hablar como en general de los animales y voy a poner un ejemplo de ciertos animales que se utilizaban en contextos que podían considerarse como peligrosos, como cosas que pudieran ser malas. Sin embargo, al final, la lectura no iba a ser siempre igual para todos. O sea, podía haber un animal peligroso, pero a lo mejor tú podías salir bien librado dependiendo de la relación del paciente y la relación también de quien estuviera haciendo la lectura. Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a tener que analizar de qué forma van a aparecer los animales aquí. Entonces, esto es muy importante porque vamos a ver cuando veamos los contextos que tenemos que tomar en cuenta, básicamente, en qué contextos van a aparecer estos animales. Entonces, vamos a tener que los contextos en los que van a aparecer los animales los podemos dividir de diferentes formas. Yo decidí hacerlo de esta forma para que fuera un poco más fácil de comprender de qué manera se podían hacer utilizados estos animales. Lo más representado en estos códices, como se representa el calendario y se va a buscar hacer una lectura de las suertes con base en el calendario, vamos a tener los animales que también aparecen siendo ellos mismos símbolos calendáricos. Los signos de los días son diferentes signos que incluyen representaciones de plantas, el agua, la lluvia y determinados animales. Vamos a tener animales que parecen simplemente animales, pero en realidad son dioses con aspectos homorfo. O sea, vamos a ver un animal que está sentado en un trono, por ejemplo, pero no va a ser un simple animal, sino se va a convertir realmente, al estar sentado en un trono, dependiendo del contexto, se va a convertir en un dios. Y también vamos a tener algo muy interesante, que son personajes que están disfrazados de animales. Y eso ha sido siempre una polémica en cuanto a qué son. Son sacerdotes, son el dios mismo en su aspecto como un agualístico. ¿Qué son? Y eso lo vamos a ver más adelante. Los animales como elementos mánticos, que básicamente son animales que aparecen alrededor como de ciertas figuras y lo que están buscando señalar es como una suerte, como que van a buscar señalar si la carga de la imagen es buena, es mala, pero les digo, no, es como que siempre va a ser bueno, siempre va a ser mala para la persona que esté consultando al especialista ritual, sino va a cambiar, ¿no? Pero estos animales van a aparecer así, como vamos a ver más adelante, y vamos a tener evidentemente los animales como víctimas de sacrificio. No vamos a tener así como animales simplemente representados por el, pues nada más por sí mismos, sino siempre van a aparecer en un contexto en donde van a ser ya sea elementos rituales o van a ser parte de un sacrificio, van a ser parte de un augurio, de un destino, van a ser un dios o van a ser signos calendáricos. Entonces eso es básicamente lo que podemos dividir. Y vamos a empezar un poco a ver los animales a partir de lo que van a ser los signos de los días, porque los signos de los días van a tener varios animales que son muy importantes y muy conocidos por nosotros. Voy a hacerlo más grande. Y bueno, los signos de los días que aparecen en el calendario son 20 signos de los días y van a estar, digamos, básicamente combinados con numerales, con 13 numerales. Los signos de los días que son animales van a ser 10. Entonces el orden siempre va a ser el mismo. Si a veces el orden está alterado es porque están fungiendo como una trecena y no tanto como un signo del día. Pero es muy importante señalar cuáles son los animales que aparecen en los signos de los días, porque ellos también tienen un contexto que los hace especiales. En el caso vamos a tener que el primer signo de los días va a ser el caimán. Y es muy importante que ese sea el primer signo de los días, porque de acuerdo a la mitología, lo que tenemos es que el cipacli o el caimán está relacionado con la creación de la tierra. Entonces, según la historia de los mexicanos por sus pinturas, se menciona que los dioses obviamente hicieron la creación, hicieron la creación de varias cosas, y luego crearon los cielos, allende del treceno, hicieron el agua, y crearon el peje grande que se dice cipacli, que es como un caimán, y de ese peje hicieron la tierra. Entonces, vamos a ver que constantemente en varias de las representaciones que vamos a tener del cipacli, del caimán, pues vamos a tener esta imagen de la tierra. Entonces, cuando aparece como signo calendárico, es el primero, porque en cierto sentido, pues es la tierra en sí misma. Y vamos a tener también que puede aparecer de cuerpo completo, como en este caso, puede aparecer nada más su rostro, de esta manera, que es la manera más común de ser representado, o puede aparecer con las fauces hacia arriba. Entonces, lo que vamos a tener aquí, lo vamos a ver aquí simplemente como un signo calendárico, como aparece en este codice, como lo pueden ver aquí, aquí está, y aparece simplemente fungiendo como un signo del día. Sin embargo, si nos vamos a la parte mitológica, podemos ver que evidentemente, como es la tierra, pues va a aparecer muchas veces la tierra, donde se realizan las ofrendas, como la imagen del cipacli, ¿no? Vamos a tener también en la historia de Dumechik, vamos a tener por qué fue esta situación del cipacli, y nos dice esta historia, nos dice, dos dioses, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, bajaron del cielo a la diosa Tlaltecutli, la cual estaba llena por todas las coyunturas de ojos y bocas, con las que mordía como bestia salvaje. Después, los dos dioses se convirtieron en serpientes, y la apretaron tanto, y la partieron en dos. Los dioses descendieron a consolarla, y ordenaron que de ella saliera todo lo necesario para la vida del hombre. Esta diosa lloraba algunas veces de noche, deseando comer corazones de hombres a cambio de frutos. Entonces, este mito lo vamos a tener representado, y digamos implícitamente, en las imágenes de los coices. Como pueden ver aquí, está un hombre descendiendo, decapitado, en las entrañas de la tierra, y lo que tenemos es aquí la imagen del cipacli, y lo está devorando. Entonces, estas imágenes, como podemos ver, pues sí tienen un contexto, un contexto, digamos, relacionado con el mito. En los coices, a veces también podemos ver, como lo podemos ver aquí en el Borgia, podemos ver a un penitente, que es el dios Quetzalcóatl, o está relacionado con el dios Quetzalcóatl, es un representante de Quetzalcóatl, y tenemos aquí que está la tierra, por donde sale agua, y lleva en sus manos, lo que van a ser, la punta de hueso, y punta de maguey, y está enterrando en la tierra, estos sacrificios, obviamente con su propia sangre, porque como sabemos, ya en el mito que tenemos, es que la tierra necesitaba sangre, para estar contenta, para estar saciada, y tenemos muchas veces, estas representaciones de la tierra, como devoradora, en un espacio, digamos, como descendente, aparece este personaje, que se está también entregando, digamos, a lo que van a ser, las fauces de la tierra. Entonces, de ahí, a partir del mito, podemos entender, tanto la representación, de este Zipakli, en un contexto, no calendárico, y podemos también comprender, por qué fue tan importante, y por qué fue, digamos, el primer signo del día. Ahora, también vamos a tener, dioses asociados, con este Zipakli, y que, disculpen, se ha ido, que van a tener, una relación, muy importante, con la tierra, como, dioses de, digamos, de todas, las dádivas, dioses de, digamos, creadores, dioses del sustento. Entonces, lo que vamos a tener, es en el día Zipakli, vamos a tener, a Tonacatecutli, que es el señor, de nuestro sustento, el que otorga el maíz, va a ser, el patrón del día Zipakli. Entonces, obviamente, a partir de entender, el mito, de que el Zipakli, es, esta, esta, digamos, animal, del cual, se creó la tierra, pues, obviamente, tiene lógica, que el señor, de nuestro sustento, que es el proveedor, del maíz, esté relacionado, con, con este día. Cuando el día, se es utilizado, como una trecena, vamos a decirlo, como una especie, de mes, también, vamos a tener, que va a estar, Tonacatecutli, como patrón, y vamos a tener, que, en general, Zagún nos dice, en el codice, florentino, florentino, en la versión en español, o en la historia general, de las cosas de la nueva España, en el libro cuarto, nos dice, que es un día, de buena fortuna, que, que, podía perderse, al no hacer penitencia, y es bien interesante, porque, siempre, vamos a ver, en estas, interpretaciones, ya coloniales, de las suertes, que siempre, es, como contradictorio, como que es bueno, pero puede ser malo, y cuando es malo, se puede revertir, y puede ser bueno, y esta es una de las características, que vamos a ver, en los codices, porque lo que se buscaba, es revertir, la posibilidad, de una mala fortuna, entonces, si vamos, por ejemplo, al codice, Gorgia, que, lo tenemos aquí, a nuestro, a nuestro dios, Tonacatecutli, que va a ser el patrón, de nuestro día, Zipacli, lo tenemos, con las piernas abiertas, listo, para proveer, todos los mantenimientos, el maíz, la comida, y también, si se dan cuenta, en sus manos, se nota, que es un penitente, que está, listo, para hacer penitencia, tiene el punzón, de hueso, tiene el punzón, de maguey, y tiene también, los elementos, la bolsa, de los sacerdotes, y, tiene, una, plantas, para, digamos, hacer una limpia, y un cuchillo, entonces, está relacionado, con todo lo que es, el mantenimiento, el sacerdocio, y las prácticas penitenciales, en cierto sentido, sé que el sacerdocio, suena muy, occidentalizado, pero bueno, todas las prácticas, rituales, necesarias, para poder, proveer, es un personaje, viejo, y, como podemos ver aquí, hay aquí, hay una serpiente, y esa serpiente, como les mencionaba, es uno de los elementos, que se llaman, mánticos, esta serpiente, que aparece aquí, y esta casa, de la que sale, este fuego, este humo, son elementos más, mánticos, adivinatorios, para poder hacer una lectura, vamos a ver más adelante, que la serpiente, tiene muchas, muchas lecturas, algunas veces, dependiendo del contexto, se maneja como positivo, como negativo, pero en realidad, lo que está buscando hacer esto, es una, una, digamos, una, una lectura, de lo que es un agurio, y los personajes, que aparecen desnudos, con el pedernal en la boca, están relacionados, con la sexualidad, entonces, digamos, que estamos viendo, que en general, el contexto de la imagen, está relacionado, con el dios de los mantenimientos, dando a luz, a lo que van a ser, los mantenimientos también, y vamos a tener, un contexto sexual, entonces, todo va a ir unido, a lo que va a ser, la precena, de uno, cipacle, e igualmente, aquí, en otra versión, del coice vaticano, B, vamos a tener, una versión diferente, de nuestro dios, vamos a ver, aquí si se alcanza, a ver el dios cipacle, y no está dañado, como este pobre coice, que pasó por el fuego, pero bueno, vamos a tener aquí, nuestro dios cipacle, vamos a tener aquí, también, estos personajes, relacionados, con una actividad, progenitora, sexual, y la serpiente, la serpiente, en este caso, que el dios, está señalando, para realizar un augurio, entonces, digamos, que son imágenes, complementarias, relacionadas, con el dios cipacle, y vamos a ver, ahora más adelante, que tenemos, lo que va a ser, por ejemplo, el día lagartija, y bueno, la lagartija, es un animal, muy interesante, vamos a ver, que está muy relacionado, con la actividad sexual, es el cuarto signo, del día, y está asociado, con el dios huehuepoyot, del cual vamos a hablar, un poco más adelante, también, va a ser, la doceava trecena, la trecena, uno lagartija, y va a estar relacionada, la lagartija, con el dios, del hielo, con el dios, de la ceguera, y el maíz, y muchos consideran, con el dios, del castigo, porque era un dios, que no muestra, su rostro, que está como ciego, como tiene los rostros tapados, como lo hacen, también las personas, que tienen, alguna actividad sexual, muy extrema, y este, y bueno, digamos, han cometido una transgresión, normalmente, vamos a tener, que la lagartija, se va a ser, va a ser representada, de cuerpo completo, entonces, vamos a ver ahora, a nuestra lagartija, vamos a tener, diferentes, representaciones, de la lagartija, en diferentes partes, y bueno, aquí está el dios, Islacoliupti, que es el dios, que está relacionado, como pueden ver, no tiene ojos, tiene los ojos tapados, aparece una persona cayendo, y aparece, digamos, en frente, de lo que va a ser, el dios de Escatlipoca, que lo podemos reconocer, por su pintura facial, y vamos a tener, aquí, a la lagartija, aquí va a estar, nuestra lagartija, y básicamente, como la podemos ver, está asociada, con una serie, de días enmarcados, y podemos entender, que está apareciendo, pues como parte, de una trecena, no son, ella va a ser la principal, y son los trece días, asociados con la lagartija, y tienen, tenemos aquí, los diferentes augurios, relacionados, obviamente, con estos dioses, tenemos el pulque, tenemos aquí, una vasija, que está volteada, y un personaje, que está cayendo, obviamente, asociados a este dios, que está relacionado, con el castigo, de las faltas, digamos, de excesos, básicamente, ahora, también nuestra lagartija, puede aparecer, como les mencionaba, asociada, con el dios huevo coyote, y aparece aquí, de cuerpo completo, y aquí aparece, digamos, como signo del día, aquí es el signo, del día lagartija, aparece el dios huevo coyote, que podemos distinguir, por la banda, amarilla en los ojos, y vean aquí, también los animales, que están apareciendo, aparece una serpiente, que está saliendo, de su boca, muchos investigadores, han asociado, las serpientes, que salen de la boca, como que es el tipo, de lenguaje, en el que se está hablando, por ejemplo, Martin Jansen, que ha estudiado, los coices mixtecos, menciona que, dependiendo del tipo, de palabras, que esté diciendo, pues puede ser, el tipo de figurilla, o animal, que esté saliendo, y bueno, y aquí también, tenemos una ave rapaz, que está, digamos, asociada, a huevo coyote, a través de la sangre, y aquí, bueno, lo importante, es que tenemos, a nuestra lagartija, asociada, con su patrón, y aquí, a ver, no sé si ustedes, puedan ver, dónde podemos encontrar, a la lagartija, en esta imagen, alguien, alguien la puede, la puede distinguir, está como abajo, a un ladito, del lado, opuesto, de la serpiente, ahí, ahí, exactamente, muy bien, está aquí, la lagartija, y con qué está asociada, pues ahí, viene con la serpiente, no, con, sí, aquí tenemos a la serpiente, pero este, es el órgano sexual, del venado, ajá, entonces, eso, es interesante, porque aquí tenemos, todos los signos, de los días asociados, a un venado, en diferentes posiciones, en diferentes partes, del cuerpo, pero la lagartija, se ha puesto, en la, en los genitales, del animal, entonces, una vez más, podemos entender, que la lagartija, está asociada, con el, con la sexualidad, y no, aquí sí, es un signo del día, pero el, el tlacuilo, fue muy astuto, al asociar, en cada parte del cuerpo, dependiendo, digamos, de la, pues de la connotación, del signo del día, ponerla en la parte, del cuerpo pertinente, y si la, la has identificado bien, aquí está, muchas gracias. Entonces, podemos, doctora, decir que, eso puede ser como, un signo, o un día, o semana, o lo que sea, de apareamiento, o algo, relacionado. No, no es tanto, que fuera como, de apareamiento, sino, aquí, lo que podemos ver, son todos los signos, de los días asociados, a diferentes partes del cuerpo, aquí, tenemos al cipacli, que aparece en el pie, obviamente, como, tiene sentido, que aparezca en el pie, porque hemos visto, que está relacionado, con la tierra, o con la, con la pierna, ¿no? Y aquí, lo que vamos a tener, es que el día, como signo del día, tiene esta relación, con lo, en cierto sentido, pues, con lo sexual, con, con, con ese destino, esa, digamos, tiene esa carga, entonces, no necesariamente, quiere decir, que haya apareamiento, en ese día, sino simplemente, ese día, tiene como que, esa carga, esa connotación, y también, Sahud menciona, que las personas, que nacían en este día, eran como, si se caían, por ejemplo, pues, como que no se lastimaban, entonces, eso también es interesante, porque está asociado, como con, las lagartijas, son muy hábiles, como ustedes saben, pueden correr, pueden, se caen, y saltan, y todo, y también, las personas, como que adquirían, cierta característica, en ese sentido, de la lagartija, el signo del día, pues, tiene esa carga, y cuando es la trecena, que hagan de cuenta, que sería como decir, la semana, en donde la lagartija rige, pues, aún la carga, va a ser más fuerte, si la carga, fuera muy fuerte, y quisiera uno, cambiar su destino, pues, tendría que, a lo mejor, el niño tendría que, si nacía en ese día, y los papás querían, que hubiera un cambio, como de suerte, o no les parecía, había como cierta preocupación, pues, lo digamos, que le daban su nombre, o como podríamos decir, su bautizo, en otro día de la trecena, entonces, por ejemplo, si vemos aquí, vamos a ver, la trecena aquí, ¿no? Entonces, aquí, vamos a tener, aquí, como ya ven, ya es un poco, ya más colonial, ¿no? Aquí tenemos a la lagartija, ¿no? Entonces, lo que podríamos hacer, o lo que podrían, digamos, hubiera hecho, es que si esta, esta carga, no hubiera sido favorable, para el niño, pues, se elegía, uno, un día, un día dentro de esa trecena, para poder hacer su bautismo, entonces, todo iba a depender, también, de, digamos, de lo que dijera, el especialista ritual, y, como pueden ver, en esta imagen, también, vamos a tener a muchos animales, vamos a tener serpientes dobles, relacionadas, obviamente, con la idea de la dualidad, vamos a tener otra vez, a este personaje, sin ojos, como pueden ver, que está relacionado, con el maíz, con el frío, con el, con el castigo, porque está relacionado, con la ceguera, y vamos a tener, ciertos personajes, que vamos a ver aquí, que debe ser un poco más grande, que les mencionaba, estas personajes, que aparecen apedreados, normalmente, las personas, que morían por lapidamiento, bueno, había diferentes tipos, de personas, digamos, de personas, que podían morir, por esta, por esta pena capital, de alguna manera, o sacrificio, este, pero bueno, lo mencionaríamos, más como pena capital, en el sentido, de si fueran ladrones, pero más como un sacrificio, porque se mataba a los adúlteros, se los, se apedreaba, se lapidaba a los adúlteros, y al final, se les enterraba, con, digamos, elementos, de la diosa, plasulteotl, entonces, aquí vamos a poder ver, dentro de la parte, de los agurios, que aparecen, los animales, que están sangrantes, vamos a ver las hijas, pero vamos a ver a los adúlteros, entonces, si podemos ver, que el signo, lagartija, en este caso, como un signo, de la trecena, o de la semana, si le queremos llamar así, está asociado, con excesos, y si no se cuidaba, la persona, si no tenía precauciones, y no seguía, digamos, sus, los rituales, que tuviera que seguir, iba a acabar, como un adúltero, iba a acabar, siendo lapidado, entonces, esa, digamos, una de las cosas, ¿alguien más, quisiera comentar algo? ¿No? De mi parte está bien, todo está claro. Ah, ok, muchas gracias, ¿algo, otro comentario, gracias a ti? Bueno, entonces, eso sería como que, con lo de la, vamos a tener aquí, lo que les decía, que según menciona, que los que nacían, en este, en esta trecena, eran muy esforzados, valientes, sanos, y si se caían, no se lastimaban, y eran, había esa, como, posibilidad, cuando era la semana, donde regía la lagartija, o la, o el día, el día era el, spalling, pero cuando era la trecena, uno, pues, spalling, o uno, lagartija, entonces, sí, la lagartija podía, tener estas connotaciones, podía uno tener esa buena fortuna, de, de no caer, de, digamos, de adquirir, en cierto sentido, ciertas de las características del animal, pero, también, uno podía dedicarse, a, tener, digamos, pues, excesos, y esos, podían ser castigados, de ciertas formas, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora, la serpiente, la serpiente, es uno de los animales más complicados, que aparecen en los coices, porque aparecen muchos tipos de, digamos, de serpientes, no vamos a ver, digamos, desde el punto de vista, zoológico, pues, digamos, a los animales tal cual, simplemente vamos a ver, en qué contextos aparecen, en este, en esta presentación, porque, bueno, son, son muchos tipos de serpiente, y todas tienen como ciertas connotaciones distintas, entonces, vamos a ver las que son como las más recurrentes, y bueno, en el caso de la serpiente, vamos a tener que va, es el quinto signo de los días, y va a estar asociada con el agua, y también, la tercera nueve, serpiente, va a estar asociada, interesantemente, con, con el fuego, con el que es el dios del fuego, Shuktecutli, y con, la huiscalpantecutli, que es Venus, entonces, eso es interesante, porque es como un cambio, la serpiente, recuerden que, es un animal, que siempre, ha sido, muy importante, en la cosmovisión mesoamericana, está también relacionada, con la, obviamente, con la serpiente, emplumada, que es el coacti, y, normalmente, la serpiente, va a, digamos, acompañar, a diferentes dioses, como un elemento augural, como un elemento mántico, y bueno, normalmente, vamos a ver, que aparece, de su cabeza, pero, a veces, puede aparecer, de cuerpo completo, y vamos a tener, por ejemplo, que la serpiente, en el calendario, pues, no nada más, aparece como un signo calendárico, en este caso, por ejemplo, acompañando a la diosa del agua, como les mencionaba, en la parte central, y, también aparece, esa es la más grande, aquí, aquí nos aparece, la diosa del agua, la podemos reconocer, por sus dos rayitas, aquí, en el rostro, su pintura facial, y tiene, su cutao de cipacli, y aparece, como la serpiente, en grande, porque es el día, serpiente, que está asociado, con nuestra, diosa del agua, también, la serpiente, puede aparecer, en contextos, distintos, por ejemplo, aquí, aparece, como signo calendárico, también, aparece, digamos, nada más, su cabeza, como la podemos ver aquí, y está asociada, no está siendo, digamos, sigue el orden, de los dignos, de los días, entonces, sabemos que, es parte, como de las trecenas, y, en este caso, está asociada, a las trecenas, que están, digamos, relacionadas, con la diosa, la solteotl, que se ha considerado, como la diosa de la tierra, la diosa de la sociedad, la diosa de las hilanderas, ya vamos a ver, más adelante, y también, vamos a tener serpientes, que van a estar, asociadas aquí, con las trecenas, y con el, está el dios de Escatlipoca, digamos, de cuerpo completo, o similar a la imagen, que vimos del venado, y aquí, vamos a ver, a nuestra serpiente, nada más su cabeza, junto a nuestra lagartija, que ya habíamos visto, y aquí, simplemente, lo que se está expresando, son las trecenas, que pertenecen a, este dios, que es, la de Escatlipoca, y que tiene elementos, también, como del Señor del Monte, y aparece, con este brazo arrancado, que este brazo arrancado, era muy interesante, porque, era, el brazo arrancado, era, lo que le, había ciertos ladrones, hechiceros, que participaban, ciertos rituales, que se dedicaban, a robar, los brazos, de las mujeres muertas, en el parto, y con este brazo, lograban, digamos, encantar, o hechizar las casas, lograban tener, el poder de hacer, dormir a los habitantes, de una casa, y podrían entrar, robar, y hacer lo que quisieran, entonces, cuando aparece, este personaje, con un brazo arrancado, agarrando su nariz, está relacionado, con este ritual, que se hacía, en donde, ciertas personas, robaban este brazo, para poder, hacer, digamos, pues, de las suyas, verdad, hacer dormir a la gente, y poder hacer de las suyas, y bueno, aquí también vamos a tener, más serpiente, y aquí la vamos a tener, digamos, como patrona, de la semana, de la trecena, relacionada, con una imagen, muy difícil de, digamos, como muy compleja, pero bueno, lo que podemos ver, es que está, el dios del fuego, está relacionado, esta imagen, la serpiente, como les decía, con Xuctecutli, y tenemos aquí, también ciertos animales, que están relacionados, con el calor, con la ponzoña, con todo esto, ¿no? Entonces, esa sería como, básicamente, la idea de la, de la serpiente, en el sentido, de que, era regida, cuando era, un signo del día, por la diosa del agua, y cuando era, de la semana, se convertía, en este, en este personaje, en donde la, digamos, era regida, por el fuego. Ahora, el venado, es un animal, que también aparece, como en nuestros signos, de los días, es un animal, que, básicamente, tiene muchas connotaciones, tenía mucha importancia, y puede aparecer, de diferentes formas, era el séptimo, signo de los días, y estaba asociado, con el dios de la lluvia, con Tlalo, y también estaba asociado, con lo que era, cuando era una trecena, y era la trecena, uno venado, se consideraba, básicamente, la, la, la tercera, la tercera, uno venado, que es la tercera trecena, estaba relacionada, con el señor de los animales, el corazón del monte, y obviamente, pues tiene mucha lógica, porque, evidentemente, pues era un animal, que podía, que estaba relacionado, con la cacería, con el monte, y por eso tenía, esas connotaciones, también está asociado, con la solteotl, con la diosa de la suciedad, con la diosa de, los excesos sexuales, y con Quetzalcóatl, y es muy importante, también mencionar, que el venado, pues está relacionado, con los cautivos de guerra, en el sentido, de que estaba asociado, con la cacería, y a veces había una relación, como, semántica, entre lo que era, propiamente, un cautivo de guerra, y un venado, ¿no? Entonces, básicamente, lo que podemos ver, es que a veces, cuando es un signo del día, nos puede aparecer, su cabeza, nos puede aparecer, su pata, o nos puede aparecer, su cabeza, con el cuerno, o nada más, el cuerno, y vamos a ver, que el venado, básicamente, pues, sí tiene, estas apariencias extrañas, en donde no aparece, como, como digamos, de manera fácil, para identificar, pero, quiero ver, si alguien de ustedes, puede identificar, en esta imagen, donde podemos, encontrar un venado, recuerden, puede ser su cabeza, su pata, o su cuerno, está su patita, pues, sería su pata, entonces, exactamente, aquí tenemos su pata, entonces, muchas veces, aparece nada más, su patita, y así es, como se representa, como signo del día, entonces, sabemos que, este signo del día, es, es un venado, y como está, asociado, con estos otros, símbolos, que no están, en el orden, de los signos del día, podemos saber, que a lo que se refiere, es a la trecena, o a la semana del venado, entonces, aquí está con su patita, lo vamos a ver, en otras representaciones, mucho más claras, vamos a ver aquí, si alguien me lo puede encontrar, ahí está la cabeza, ajá, en donde, si lo viéramos, en esta lista, donde estaría el venado, está hasta abajo, exactamente, aquí, perfectamente, aquí está, pero ahí son varias, ¿no doctora? sí, así es, donde más podemos ver, a otro venado, en el segundo, luego, luego, ahí mismo, ahí, ahí, vamos a ver, si es un venado, miren, aquí nos vemos más grande, vean, tienen la, cómo tiene la orejita, este, la tiene más corta, exactamente, entonces, este va a ser un conejito, porque además, tiene los colmillos, del conejo, este, este, este podría parecer, pero, será o no será, si lo comparamos, con el primero, que sí es un venado, podrá ser un venado, o no, parece más, podrá ser, una liebre, me comentan, qué otro creen que sea, podrá ser, pero la forma de la, de la boca, es un poquito distinto, exactamente, y lo que tiene aquí, no sé si alcancen a ver, es que tiene el ojo, remarcado, como si le hubieran dado, un puñetazo, entonces, ese, ese va a ser, la característica, del perro, ok, pero, aquí, aquí en esta lista, en esta lista, podemos ver un venado, el cuarto, el segundo, el segundo, aparece como venado, este es un venado, exactamente, y aquí podemos ver, que no, que no es el conejo, no, porque ya podemos distinguir, sus orejas, entonces, así es normalmente, como nos va a parecer, cuando aparece, la lista de los días, nos van a aparecer, nos va a aparecer el venado, en este contexto, y simplemente, lo que está haciendo, es fungiendo como un día, entonces, eso va a ser, esa va a ser la manera, en que lo vamos a poder identificar, ya vimos, que lo podemos identificar, con su patita, normalmente, si se fijan aquí, aquí, lo tenemos relacionado, con el dios de la lluvia, con Tlaloc, y aquí, sí podemos distinguirlo, mucho más fácil, porque nada más, está su cabecita, vean su oreja, normalmente, el conejo, como vieron, tiene como las dos orejitas, se le alcanzan a ver, el perro tendrá, este moretón, como en la, como en el ojo, el ojo remarcado, y aquí no, aquí lo que tenemos, es propiamente, lo que es el venado, ¿sí? ¿sí? Muy bien, y a ver aquí, si alguien pudiese, identificar a nuestro venado, ¿sí? caramba, sí pueden, sí pueden, ¿qué, aquí, qué, qué animalitos podemos ver, digamos, vamos a fijarnos en los signos de los dios, nada más, en esta lista, pues ahí se ve un jaguar, se ve un águila, ajá, también parecen, un perro, un conejo, tenemos aquí, ajá, lo que, el que está abajo, en la parte, el que está abajo, ajá, esa, esa, exactamente, muy bien, por el cuerno, entonces así es como podemos, identificar a nuestro venado, y como les decía, cuando se vuelve, el patrón de la semana, uno venado, o uno más aquí, o, vamos a ver, que lo que va a pasar, es que se le va a asociar, con el señor de los animales, qué es lo que animal vemos aquí, exactamente, tenemos un jaguar, exactamente, un jaguar, pero, será nada más el animal, ustedes como ven, se estará representando, como un animal, simplemente para, como desde la parte estética, o se estará representando, el animal, como un elemento augural, o será como la representación, de un dios, de maneras homólogas, ¿no? Sí, muy bien, y cómo, exactamente, y cómo, cómo podemos darnos cuenta, de que es un dios, porque está sobre un trono, sentado, exactamente, muy bien, y qué es el trono, pues, es una parte de poder, no es una montaña, exactamente, es un, es un cerro, entonces, lo que estamos viendo aquí, es que, es el corazón de la montaña, y el corazón de la montaña, es un jaguar, ese se llama, el tepeyolo, el corazón de la montaña, y es el jaguar, que habita en la montaña, y protege la montaña, y está asociado, con muchas cosas, como vamos a ver, con la oscuridad, con la cacería, y es protector de los animales, entonces, y además, bueno, obviamente, tiene, está ataviado, y vamos a tener, que tiene un tocado, y aparece aquí, nuestro jaguar, como ya podemos ver, no nada más es un jaguar, sino es el señor, el señor de la montaña, perdón, ajá, sí, perdón, y va a aparecer relacionado, con este símbolo, que a lo mejor, ya muchos de ustedes, pueden identificar, qué será esto, podría ser el sol, podría ser, pero vean esta forma, son unas flechas, tiene aquí unas flechas, y tiene aquí un círculo, que está relacionado, con un escudo, y aquí está una bandera, entonces, esto está relacionado, con la guerra, porque las banderas blancas, también están asociadas, con las víctimas, de sacrificio, el sacrificio, entonces, es un jaguar, que es en realidad, el señor de la montaña, protector de la montaña, asociado con la guerra, y está aquí, relacionado, con nuestra señora, con esta diosa, que es la diosa, la solteotl, la diosa de la sociedad, que tiene a un cautivo aquí, atrapado, entonces, esta imagen, se puede leer, de varias formas, en el sentido, de que también, ella está asociada, con las mujeres, digamos, como mujer, las mujeres, cuando te daban a luz, pues tienen un, digamos, han obtenido un cautivo, es como se interpretaba, habían logrado capturar, digamos, de una forma, el bebé, se convertía, como en el cautivo de la mujer, en ese sentido, y tenemos aquí, otra vez, la imagen, de la serpiente, estas serpientes, que aparecen como, esta sí, como un elemento, adivinatorio, relacionado con la muerte, entonces, bueno, así, sí, sí, queda más o menos claro, sí, 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 entonces, básicamente, lo que tenemos, es eso, para poder distinguir, nuestros animales, cuando son signos de los días, están asociados, a ciertos dioses, y están, aparecen, digamos, en cierto orden, porque son cuestiones calendáricas, cuando aparecen en medio de la imagen, dependiendo del contexto, como bien, dijeron, pues, aparece en este trono, que es una montaña, por lo tanto, no es un jaguar normal, es un jaguar que ha sido deificado, y en ese sentido, es el corazón del monte. No sé si tengan alguna, alguna pregunta, hasta aquí. No, no creo, está todo muy claro. Sí, vamos claro, vamos muy bien, entonces, me da gusto que vamos claro, miren aquí, por ejemplo, esta imagen, esta imagen es del Códice Borbónico, ya tiene como, yo diría, pues, la influencia colonial, aunque hay personas que consideran que podría ser prehispánico, pero yo, yo creo que ya todos podemos ver, mucho más fácil, podemos ver a nuestro jaguar, sí, pero está como amarrado, perdón, a nuestro jaguar, a nuestro, a nuestro venado, no es un jaguar, es un venado, ya vimos el cuerno, está amarrado, exactamente, perdón, sí, es un venado, y vamos a ver aquí, qué será este elemento que está aquí, será como, lo están comiendo, digo, es como un, cocinando, sí, se lo, se lo están comiendo, está siendo comido, y quién es, quién es la, qué, qué vimos que es esta, este animal que está siempre comiendo, que es, está asociado con la tierra, con Tlaltecutle, y como vimos también con este, Zipacle, ajá, tiene ciertos elementos de Zipacle, y entonces vamos a ver aquí que, en esta imagen, sí aparecieran, como que, podría parecer que los animales están apareciendo, así como decoración, como de fondo, como que, podría parecer de esa forma, pero vamos a ver, que lo que vamos a tener aquí, el otro animal que está siendo comido, va a ser un conejito, entonces, lo que es interesante, es que a veces los animales, que se, digamos, se pintaban en los coices, se asocian en pares, para dar un significado diferente, entonces, bueno, ¿qué podemos entender de un venado, y un conejo, ahí, amarrado, comido, para el sacrificio? Pues es interesante que se menciona, sobre todo, Fernando de Sagún menciona, que hay una manera de asociar, estas palabras, o estos conceptos, estos animales, que es, Intoshle y Mazati, que es el conejo, el venado, y eso se decía de alguien que era vago, desobediente, desorientado, se creía también que, digamos, las personas que tenían esta asociación, como con el venado, o con el conejo, pues, tendían a, digamos, a ser desordenados, a ser vagos, a irse de sus pueblos, y podían acabar, básicamente, pues, pues, mal, ¿no? Entonces, en ese sentido, también, en esta asociación de animales, pues, tiene la connotación de que están en un lugar desolado, están pasando cosas, digamos, complejas, el venado está cantando, está aquí en un caracol, pero, en realidad, pues, están siendo atrapados, están siendo cazados, entonces, en ese sentido, el venado y el conejo representaban la vagancia. También, el venado, pues, obviamente, como lo podemos ver aquí, está asociado, pues, con la cacería, era un animal que se utilizaba para varios rituales, y tiene el contexto de ser, representar también a la víctima de sacrificio, entonces, por eso, el venado, pues, aparece siendo flechado, aparece muerto, y aparece, en ese sentido, pues, ya, digamos, relacionado con la caza, y también el venado, en esta imagen que ya habíamos visto antes, aquí el venado aparece con los signos de los días, entonces, aquí podemos ver sus cuernitos, que ya habíamos mencionado, y esta imagen es muy interesante, porque aparece el venado como poseedor de los días, pero, ¿por qué creen ustedes que sea poseedor de los días? ¿Qué lo habrá hecho poseedor de los días? Y es un animal que es para el sacrificio, es un animal relacionado con la vagancia, con la lluvia, ¿qué tendrá que ver con los días? Pues, también es un animal, digamos, fuente de alimentos, ¿no? Exacto, es un animal fuente de alimento, y también es un animal en el que se utilizaba, digamos, su piel para realizar lo que eran los códices, entonces, en ese sentido, es como si él, es una imagen muy interesante, porque es como, es como una, como una especie de selfie del códice, en el sentido de que aparece el animal, en donde posiblemente se ha, se ha creado el códice, que es de piel de, de venado, o de piel de, digamos, de este animal, y aparece como poseedor de los días, porque el códice mismo, es como, sí, como una especie de selfie del códice, me gustaría llamarlo, porque aparece como, en, en su piel, pues, todos los signos de los días, con los diferentes augurios, ¿no? Entonces, en ese sentido, también el venado, pues, tenía esa connotación, de ser, pues, utilizado, para la elaboración de estos manuscritos, o de estos, documentos pictóricos, ¿no? Entonces, no sé, si hasta aquí, tuviesen alguna duda, algún comentario, ¿Vamos bien? Creo que no. No, vamos, vamos bien, vamos rápido, vamos muy lento, ¿Cómo vamos? No, vamos muy bien. Ok, ¿Todos vamos bien? Bueno, les voy, les voy a, les voy a hacer, ok, perfecto. Muy bien, el conejo, ahora sí, vamos a ver sus orejitas. Miren, aquí tenemos el, nuestro día conejito, es el octavo signo de los días, perdón, dice diosas de días, y va a estar asociado, obviamente, el conejo con la diosa Mayagüel, que es la diosa del maguey. Como trecena, va a ser la última trecena, que es la, la uno conejo, la trecena veinte, y va a tener, muchas asociaciones, relacionadas también con el fuego, en cuanto a la trecena. Vamos a ver que este animal, tiene muchísimas connotaciones, es un animal muy importante, y lo que nos dice Sagún, en el libro cuarto, es que la trecena, uno conejo era bien afortunada, había, eran trabajadores, eran buenos labradores, pero va a tener una parte, un poco, complicada, vamos a ver, en cuanto al conejito, más adelante, porque, como vemos, aquí está nuestro conejo, aquí lo tenemos, relacionado con la diosa del maguey, la diosa Mayagüel, y aquí vamos a tener el pulque. Entonces, bueno, parece ya que es un animal, proveedor nada más de pura felicidad, ¿verdad? Pero, vamos a ver que no va a ser así, aquí lo tenemos como, un patrón, o digamos, lo que va a ser el patrón, de la trecena, o de la semana conejo, aquí lo podemos distinguir, por sus orejitas, las dos orejitas, y sus colmillotes, y vamos a tener aquí, a dos, digamos, dioses asociados, con, el fuego, y aquí vamos a tener, al dios Chipetotec, nuestro señor, el desollado, portando la piel, de un cautivo, que ya, y por eso aparece, con los ojos cerrados, ¿verdad? Porque esta, digamos, la portación de la, de la piel, del desollado, y bueno, lo que vamos a ver, con nuestro conejo, es que tiene muchas otras asociaciones, muy interesantes, como ustedes saben, el conejo, está relacionado, con la, con la luna, y vamos a tener, que también está relacionado, obviamente, con la embriaguez, entonces, hay una frase, que se rescata, en el libro, sexto de Sahagún, de la historia general, de la Nueva España, o el juez de Florentino, en español, que menciona, que cada borracho, tiene su particular conejo, entonces, vamos a ver, que el conejo, se relacionaba, con diferentes formas, de la embriaguez, o sea, dependiendo, como todos sabemos, pues realmente, cada, cada persona, cuando toma, se comporta, de manera diferente, entonces, digamos, se pensaba, que eran los dioses del pulque, que eran, los ensontos, o los 400 conejos, que como que dominaban, en ese sentido, el comportamiento, de las personas, cuando se embriagaban, y vamos a tener también, que va a haber, una fiesta muy importante, que es la día, la que se celebraba, en Ometochtli, que es el día dos conejo, en donde había, digamos, una fiesta ritual, en donde se permitía, la bebida, y se celebraba, a los ensontos, y bueno, obviamente, también vamos a tener aquí, como ustedes saben, vamos a tener, esta imagen es un poco, no clara, pero aquí vamos a tener, esta imagen, de una luna, en forma de nariguera lunar, que utilizan ciertos dioses, adentro va a estar, nuestro conejito, y esto que se ve aquí, es el agua, porque se consideraba, como ustedes saben, la luna está relacionada, también con las mareas, y obviamente, se consideraba, se veía a la luna, como una vasija, que cuando iba, cambiando sus fases, como que iba vertiendo agua, entonces, en ese sentido, también el conejito, se aparece de esa forma, como dentro de una vasija, con agua, y obviamente, lo vamos a tener, también, relacionado con la noche, y adentro, va a estar el conejo, como ustedes saben, también, en el mito, de la creación, del sol y de la luna, se menciona, que para opacar, cuando estaban, los dos dioses, Texas, de Catalina, y Watson, para opacar a la luna, porque estaba brillando mucho, se le lanza un conejo, para poderlo opacar, y que el sol pueda brillar más, entonces, aquí la luna, pues nos aparece, en ese sentido, el conejito, como un animal, que está dentro de una vasija, relacionada con el agua, relacionada con el pulque, y en ese sentido, también, pues es parte, digamos, de cómo se ha logrado, opacar, a la luz de la luna, para que el sol, pueda ser, digamos, prioritario, para que se pueda ver más el sol, entonces, vamos a tener otro animal, muy interesante, que va a ser nuestro perro, el perro, evidentemente, pues, tiene, tiene muchas connotaciones, también, es un animal, que tiene, varias características, y tiene, digamos, asociaciones con dioses, particulares, como Xolotl, como vamos a ver, y bueno, este va a ser, el décimo signo del día, está asociado con el dios, mitlantecutle, o el dios de la muerte, ¿por qué creen ustedes, que esté asociado, con el dios, mitlantecutle, o con el dios de la muerte? ¿Qué recuerdan ustedes, que se decía, del perro, digamos, en el México prehispánico, particularmente, entre los nahuas? Quiere que ayudarlo, a cruzarlo, al inframundo. Exactamente, entonces, él va a ser el que va a ayudar, a cruzar al inframundo, a las personas, que mueren por muerte natural, y van al mitlante, y, este, por eso era, tiene una asociación muy importante, con, con mitlantecutle. También tiene asociación, con el señor, de nuestro señor, el desollado, y, obviamente, también tiene asociación, con el fuego, como vamos a ver, más adelante. Y, bueno, se consideraba, una trecena, cuando el perro, digamos, la trecena catorce, o la trecena, un, squintly, squintly, se consideraba, una trecena, de buena fortuna, había fiesta de señores, había, un ritual interesante, en donde, digamos, se sentenciaban a presos, y se liberaban esclavos, las personas que eran liberadas, se iban a bañar a Chapultepec, y, obviamente, también, los que creaban perrillos, eran amalgamados en la cabeza. Y, vamos a ver que el perro, puede aparecer, de diferentes formas, generalmente, dependiendo del tipo de codice, que veamos, pues, puede variar su representación, pero, generalmente, va a aparecer su cabeza, o puede aparecer, solamente su oreja, y, vamos a ver, aquí ya habíamos visto, que aparece con el ojo remarcado, y, en esta otra versión diferente, lo que va a identificarlo, es, la, digamos, la forma en que se representa la oreja, básicamente, la oreja, o puede ser el ojo. Ahora, dentro del calendario, pues, el perro, como les decía, puede aparecer de diferentes formas, vamos a ver aquí, por ejemplo, si ya podemos identificar a ciertos animales, a ciertos, ciertos elementos, aquí, ¿qué es lo que podemos ver? Bueno, tenemos signos de los días, esta es la calavera, a la muerte, y aquí, ¿qué es lo que ya podemos identificar este? El venado. Muy bien, ajá, ¿este quién será? El conejo. El conejo, aquí, bueno, tenemos el agua, que es una vasija que cae el agua, aquí, ¿dónde estará nuestro, les puse esta imagen, porque está muy sintetizada, es como un codice más sintetizado, lo que es el calendario, ¿dónde estará aquí el perro? Debajo del pie del lado izquierdo. Exactamente. Muy bien, es la oreja nada más, exactamente. Y vamos, ¿cómo sabemos que son signos del día, y que no es un, este, principal, un, digamos, un personaje principal? Pues, porque lo vamos a tener enmarcado, siguiendo una secuencia de días, ¿ok? Ahora, aquí nos aparece otro animalito, pero nos aparece más que nada un ruedor, que está en el, digamos, en el camino, está obstruyendo el camino de un caminante, que podemos interpretar como un posteca, o un mercader. En ese sentido, si un animalito aparece, digamos, en tu camino, pues, era un signo no muy bueno, ¿verdad? Entonces, aquí nada más mencionó esta situación de este animalito, para diferenciar, ¿cuándo podemos identificar al animal como un signo del día, o cuándo lo podemos identificar, como un actor principal? Vean aquí, ya habíamos mencionado algo muy interesante, en cuanto al dios de la muerte, ¿no? Vean, esta imagen es muy interesante, hay en los códices de tipo Tonalama, los adivinatorios, hay muchos personajes defectando, y aparecen defectando, aparece también haciendo una punción y sangrando del miembro, y aparece con su, digamos, pues, con el producto de la defectación alimentando al dios de la muerte, ¿ok? ¿y quién nos va a aparecer aquí? Pues, nos va a aparecer aquí, lo vamos a distinguir por sus manchitas, pero sobre todo por el ojo, el perro, y ya sabemos que nos aparece el perro, porque está asociado con la muerte, ¿quién está, qué vemos aquí? ¿alguien puede identificar esto? ¿Tipatli? ¿Tipatli? ¿Tipatli, no? Sí, exactamente, que es la tierra, que es lo que mencionábamos, y porque necesita comer, y necesita ser alimentada, ¿y qué se está comiendo? Pues, un bulto mortuorio, entonces aquí podemos ver en esta imagen, como, pues, el perro está asociado con el dios de la muerte, pero también, lo que es el dios de la muerte, Miqulantecutla, y la tierra, pues, en ese sentido, tienen una simbiosis, ¿no? En su papel, que es devorador de excresencias, devorador de muertos, y a cambio, obviamente, de la vida, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, o vamos bien. Doctora, en el chat, hay una pregunta de Pablo González, ¿de qué significa malgramado? Ah, es básica, lo que decíamos del perrito, ¿no? ¿Sí? Sí, de lo que les mencionaba anteriormente, es que, digamos, que es como una especie de pintura, que se le ponía. Bueno, Pablo, ahí nos contestas, por favor, si sí, te queda claro, si sí se... No, la verdad, no, si pudiera clavarlo un poquito más, es una pintura que le ponen en la cabeza al perro. No, a ver, a la persona, perdón. Sí, a ver, vamos a ver, a la, a la, ay, amalgramado. Sí, amalgramado. Permítanme un momento, porque ya hice algo, algo mal. ¿Pueden ver mi presentación? Sí, se ve la... Sí, la seguimos viendo. Es que yo ya la perdí, permítanme un momento. Ok. Aquí estoy. Estoy viendo, porque apreté algo mal. Lo que, amalgramado, lo que significaría, en este caso, vamos a poner otra vez lo que estábamos hablando para poder explicar mejor. Permítanme un momento. ¿Pueden ver mi presentación? Sí. Sí, se ve. ¿Pueden, pueden ver Google, o pueden ver algo más, aparte de la presentación? Porque a mí me están apareciendo cosas raras. No, no, seguimos en la, la, la mina 40. Ok, perfecto. Ahí ya se amplió. Voy a regresar, ya se ha ido más pequeña, ya vamos a ver, entonces, lo que estábamos diciendo del perro. Lo que va a pasar, sí, eran, como los que, los que criaban los perrillos, eran, no el perro. Sí, las personas, ¿no? Ajá, sí, sí, ajá, sí, exacto. Entonces, amalgramado quiere decir que tenían una pintura, un color. Sí, sí, ajá, exactamente. Ajá, gracias. ¿Pueden ver, ¿les aparece un mensaje en mi presentación o no? Sí, discúlpenme porque. No, únicamente regresamos aquí a la lámina 40 del calendario, ejemplos del calendario. Se está ampliando nuevamente esta imagen de la persona que está defecando y mi planta cutlí debajo. Exactamente. Entonces, bueno, lo que vamos a. Ok, perfecto. Entonces, voy a pasar a la siguiente imagen. ¿Pueden ver la siguiente imagen? No, está en la misma imagen. ¿Ahora ya? Ahora sí, ya cambió. Sí, ya cambió. Bueno, una serpiente devorando a una persona. Exactamente. Ajá, pero primero que nada quiero que, es una imagen muy compleja, pero quiero que me digan con base en lo que hemos estado platicando de los animales como signos del día. ¿Qué tipo, qué serán los signos de los días? ¿Será una trecena? ¿Qué creen que sea? ¿Qué opinan? ¿Los signos de los días? Ajá. ¿Y cuántos signos de los días? ¿Dónde están los? Bueno, aquí tenemos los signos de los días. Yo veo siete, tal vez. Ajá, dos, cuatro, seis, siete. Ajá, pero continúan. Ocho, nueve, diez, once, doce, trece, ¿no? Entonces vamos a tener que es una trecena. Ok. Ahora, aquí vamos a tener al perro. Voy a tratar de hacerlo un poco más grande. ¿Dónde está el perro? Aquí está nuestro perro. Ahora, aquí nuestro perro va a volver a aparecer. ¿Lo pueden ver? Aquí está nuestro perro junto al señor, junto a un monte que tiene brazos. Es el señor, eh, tepeyó, no tengo el señor del monte. Y aquí vamos a tener también a nuestro perro. ¿Sí lo podemos ver? Aquí en medio. Que está asociado con, con esta persona que tiene la piel folgante. ¿Quién será? Chipetote. Chipetote. Muy bien. Chipetote, que aparece con, diríamos, ya habíamos visto que el perro está relacionado cuando es una trecena con Chipetote y va a aparecer con esta serpiente. Esta serpiente que, ustedes, ¿qué opinan? ¿Será una serpiente normal? ¿Qué le ven a la serpiente que puede ser como diferente? Plumas. Exactamente. Entonces, lo que estamos viendo es una, una, digamos, abocación, una representación de manera, eh, somorfa de Quetzalcóatl. Y aparece devorando a un personaje. Entonces, aquí en esta, digamos, el perro en la trecena, vamos a aparecer que aparece asociado con el Nahui Olin, que es el, 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 el sol, cuatro movimiento, y aparece también relacionado con Chipetote, que es un dios de la guerra, es un dios que tiene que ver con el sacrificio y aparecen ofrendas de sangre relacionadas también con Quetzalcóatl como serpiente emplumada. Entonces, en ese sentido, nuestro perro no nada más va a tener la asociación más lógica que hemos mencionado, que es con el dios de la muerte, con Mitlante Kutli, y va a tener esta asociación también muy importante con Chipetote y va a tener esta importancia cuando, cuando es el señor de esta trecena, esa trecena perro. Entonces, aquí, bueno, no les había mencionado que pues ya estamos viendo, como pueden ver, hemos visto diferentes tipos de estilos. ¿Cuál estilo les parece como más, este, pues, que pudiera tener una influencia más colonial? ¿O consideran que todos son muy parecidos en cuanto al estilo? El último se ve más colonial. Sí, y bueno, es el códice borbónico, y como pueden ver, hasta aparecen ciertas anotaciones, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Entonces, eso, eso también es, ayuda, lo que se tiene que hacer muchas veces, o lo que, lo que hacen muchos investigadores, o los, digamos, los pioneros, para poder entender estos códices del grupo Borgia, que son muy complejos, particularmente el que más trabajo hizo originalmente fue Eduard Seller, y fue comparar, digamos, el corpus colonial, o corpus, digamos, este, sobre todo, digamos, esculturas o códices ya, este, coloniales, con códices, este, que son, digamos, más tempranos, y poder hacer así como la comparación. Lo que también nos ayuda, es que muchas veces tenemos que, que los, estos tipos de documentos tienen, digamos, como una especie de, son como un libro, que tiene, o sea, digamos, tiene capítulos que se repiten, se pintan diferentes, porque obviamente fueron diferentes placuilos, diferentes temporalidades, diferentes regiones, pero las temáticas vienen a ser similares, entonces, por eso, sabemos que muchas veces, cuáles van a ser los patrones de los días, cuáles son los patrones de lo, de las trecenas, porque con la comparación, tanto de las fuentes coloniales, como de las, fuentes pictográficas, es como nos vamos a, a enterar, digamos, de, de todos estos personajes, y de los, los papés que surgían en, en estos documentos, ¿no? Entonces, ahora voy a regresar a, creo, quiero mostrarles algo más, voy a empezar aquí, y vamos a ver, un poco también de nuestro perro, vamos a tener, bueno, cómo se crearon los perros, ¿no? Porque también es interesante, si podemos ver, pues, esta, esta relación, y bueno, hay un, hay un mito muy interesante, que es el de la leyenda de los soles, en donde aparece el, el mito de la creación de los perros, y se va a mencionar, que cuando se destruyó, el sol, eh, de la lluvia, el sol, el sol cuatro agua, lo que pasó es que, pues, ya básicamente, eh, no quedaban, todos los, digamos, las personas que existieron en esa era, fueron convertidos en peces, pero, fueron seleccionados dos personas, que fueron Tata y Nene, que eran unos agricultores, para poder ser salvados, entonces, lo que tenían que hacer, era, pues, parecía muy simple, nada más tenían que resguardarse en un agüehuete, y tenían que estar ahí, durante todo el diluvio, y simplemente tenían que comer maíz, no podían, tenían cada uno su mazorca, y tenían que mantenerse con eso, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando bajaron las aguas, obviamente, les iba, tuvieron hambre, tuvieron la, la curiosidad, de hacer algo diferente, a lo que se les había indicado, por los dioses, y lo que van a hacer, es que van a freír pescado, cuando fríen el pescado, el humo llega al cielo, y ese humo, pues, evidentemente, va a generar, que los, pues, que los dioses se enteren, exactamente, y lo que va a pasar, es que el dios Titlacaguan, que es una variante de Tezcaplipoca, pues, los va a castigar, y la manera en que los, perros van a ser creados, es que se van a decapitar, son decapitados, y se les va a pegar la cabeza en sus nalgas, y de esa manera, se van a convertir en un perro, entonces, ese va a ser el origen del perro, entonces, por eso, muchas veces, en ese sentido, también el perro es utilizado, como un animal de sacrificio, se ha encontrado sacrificios de perros, porque además, tienen esa equivalencia, en el sentido, de que pueden ser como, son animales importantes, y tienen ese como pasado mítico, en donde fueron, digamos, Tata y Nene, o digamos, los que originaron estos perros, y tienen como antepasados, digamos, cuando todavía no estaban formados, los hombres verdaderos, en el quinto sol, entonces, así fue como se va a crear el perro, y vamos a ver también, que el perro, como ya vimos, está asociado con Xipetote, y va a tener relación con, con Escaplipoca, y vamos a ver esta situación, con Quetzalcóatl, también, como vimos, pero, es importante que el perro, también, ya tiene esta connotación, como con el fuego, porque está asociado, con la diosa Chantico, porque el nombre de Chantico, que es la diosa del hogar, la diosa del fuego del hogar, es Nueve Perro, entonces, el Día Nueve Perro, es el nombre calendárico, de esta diosa, y va a estar asociado, con todo lo que van a ser, los lapidarios, y, obviamente, también se va a relacionar, con lo que es la hechicería, y con el lagualismo, con la posibilidad de transformación, y evidentemente, como ya vimos, que el perro, proviene de esta transformación, de la Tata Inene, a, digamos, con la decapitación, y ponerle, las cabezas, en las nalgas, se convierten, en algo diferente, entonces, hay esta idea, como de la, del lagualismo, de transformarse, de cambiar de forma, que va a estar relacionado, con el Día Nueve Perro, y con, que es el nombre de esta diosa, entonces, también el perro, tiene esa, esa connotación, cuando aparece, con el numeral nueve, y es el Día Nueve Perro, bueno, que es un nombre calendárico, para una, para la diosa de, digamos, de Chantico, que es la diosa de la casa, del hogar, del todo, y bueno, el más importante ejemplo, que tenemos con el perro, que ya, lo tenemos así como, más conocido, pues es Xolotl, que es uno de los gemelos, de Quetzalcóatl, uno de sus nahuales, uno de sus versiones, y evidentemente, bueno, nos aparece aquí, aquí puse esta imagen, del Museo Nacional de Antropología, esta escultura, en donde nos aparece el perro, y lo podemos identificar aquí, también, con estas orejeras, de, de Quetzalcóatl, como uno de sus variantes, como uno de sus gemelos, y aquí es muy interesante, porque el perro, en el sentido de Xolotl, es un, es una, es muy importante, es un, protagonista, de lo que van a ser, los mitos, digamos, de la creación, de diferente, va a ser, va a estar relacionado, con la creación del sol, va a estar relacionado, con recuperar los huesos, e ir al inframundo, entonces, eso es, tiene, tiene esas connotaciones importantes, ¿no? Entonces, vamos a ver, que Quetzalcóatl y Xolotl, rescatan los huesos, del Mictlán, para poder crear, a los, digamos, a lo que van a ser, los humanos, ¿no? Las personas, las personas que van a vivir en el quinto sol, también, el Xolotl está relacionado, con las cosas monstruosas, con los dobles, con el cambiar, con los gemelos, y, evidentemente, es interesante, hay diferentes versiones, de los mitos, de diferentes autores, diferentes versiones, dependiendo de la región, pero, en la versión que tenemos, en la historia, eclesiástica indiana, lo que vamos a tener, es que Xolotl, va a ser el que se va a sacrificar, sobre los, huesos, que rescata el inframundo, y va a ser el primero, en alimentar a los niños, que van a surgir, ¿no? De estos huesos. Entonces, Xolotl tiene mucho que ver, con la creación, de los hombres, en ese sentido, y está relacionado, con descender al inframundo, para poder hacer actos creativos, ¿no? Y, en otra versión de Mediana, también es Xolotl, el que se sacrifica a los dioses, abriéndoles el pecho, para poder, digamos, el acto, de que el sol se pueda mover, el origen del tiempo. Entonces, evidentemente, como lo vamos a poder ver aquí, aquí nos aparece, ya después de ver la escultura, nos aparece mucho más claro, ¿no? La representación de Xolotl, ya ven aquí los ojos, como los tiene, tiene la misma orejera, y aparece relacionado, con el sol nocturno, sol de tierra, ¿no? Entonces, y, bueno, evidentemente, también con el agua, y aparece relacionado, también, con lo que va a ser, el autosacrificio. Aquí, estos elementos que tenemos en medio, va a ser de autosacrificio. Entonces, sabemos que Xolotl, tiene esta carga mitológica, relacionada con el origen, También, lo que nos aparece, nos parece interesante, de Xolotl, es que muchas veces, aparece, como si tuviera, digamos, ciertos elementos, con el sol, como ya vimos, en ciertos mitos, es como una especie, si es el gemelo de Quetzalcóatl, es en cierto sentido, un anahuatzin, porque aparece, digamos, convertido como en sol, y, dando a luz, les hace, digamos, sale en posición de parto, sus piernas abiertas, y la diosa, digamos, una diosa que es una, Zitzimine, una diosa de las estrellas, de la tierra, de la muerte, aparece aquí, digamos, siendo como una especie, de asiento, para nuestro Xolotl, y, aquí podemos ver, su orejera, y aparece, relacionado también, con el maíz, hay una investigadora, que piensa, que esta imagen, lo que quiere decir, en realidad, es una imagen, muy compleja, del codice Borgia, y, pero también, Xolotl, en ese sentido, está relacionado, con el acto, de Quetzalcóatl, cuando roban, los mantenimientos, del monte, y se convierte, en hormiga, para poder robar el maíz, entonces, Xolotl es como un proveedor, de, digamos, para la humanidad, es muy importante, es un personaje, que, por eso en los codices, aparece siempre, como, con aspectos, solares, aparece relacionado, con el sol de la noche, aparece relacionado, con el inframundo, con el maíz, entonces, podemos ver, que, es como esta, asociación, como monstruosa, perruna, por decirlo así, de Quetzalcóatl, que también, se conecta, con esta idea, del perro, que baja al inframundo, y que ayuda, es benefactor, de las personas, que mueren, y necesitan cruzar, para llegar al Mictlán, entonces, como pueden ver, el perro, puede ser nada más, el signo del día, pero también, tiene estas asociaciones, y dependiendo, de la imagen, que estemos viendo, pues vamos a ver, que tiene, diferentes, connotaciones, ¿no? Ahora, nuestro mono, el mono, es otro signo del día, es el onceavo signo del día, y está asociado, con Xochipilli, que es el dios de las flores, y también, está asociado, con el pulque, con Pateca, cuando es, digamos, la onceava trecena, se menciona, que, obviamente, también, por el libro cuarto, podemos imaginar, porque las características, que tienen los monos, que son muy simpáticos, muy alegres, y bueno, se supone, que los que nacieron, en la trecena, C, o Somatli, uno muerto, lo que pasaba, es que eran amigables, inclinados a la música, y a los oficios mecánicos, descendían, las Iguateteo, lamentablemente, en estas, tecenas, en esa trecena, descendían, pero, podían enfermar a los niños, ¿alguien sabe, quiénes son las Iguateteo? Me parece, son las mujeres, que murieron, dando a luz, entonces, hay ciertas trecenas, en donde bajan, entonces, una de las trecenas, en donde bajan, a la tierra, es en el, en el día, digamos, ese, o Somatli, o uno mono, entonces, bajan, y se vuelve todo, muy peligroso, porque enferman, causan, causan mucho, muchos males, particularmente, obviamente, en los niños, ¿no? Entonces, la trecena tiene, como estas connotaciones, positivas, de que si naces, pues, eres amigable, puedes, este, estar, digamos, desarrollar, como, tus habilidades musicales, etcétera, pero, también, tienes, tiene esta connotación, negativa, de que, puede ser peligrosa, bajan estas, si huateteo, y bajan, también, algo que se llama, conoce como los, McWilton, Aleque, que son otros seres, que descienden, y que aparecen, como en las encrucijadas, aparecen en lugares desolados, y enferman a los niños, ¿no? Y bueno, para poder identificar al mono, el mono normalmente, lo identificamos por su cabello, ¿no? Por su cabello, así tipo punk, que aparece en diferentes representaciones, o puede ser nada más su oreja. Vean la oreja que aparece en el mono, y ahorita, les voy a poner una imagen, para ver si la podemos identificar ya, fácilmente, ¿dónde estará el mono aquí? ¿Alguien puede ver al mono? Está junto a la oreja del perro, a la izquierda de la oreja del perro, y a la oreja de la mandíbula. Exactamente. La mandíbula también es interesante, esto va a ser el símbolo de la... ¿Qué será la mandíbula? Será... ¿Qué creen que sea? ¿Es el complemento del cráneo del lado derecho, podría ser? Ajá, el cráneo tenemos que representa el día muerte, pero la mandíbula representa la hierba, y es interesante que la mandíbula esté relacionada con la hierba, porque otra vez tenemos esa idea de que de los huesos surge la vida, entonces eso es como una... Cuando vean una mandíbula así dentro del calendario, que no esté así, digamos, la calavera completa, o el cráneo completo, quiere decir que es la hierba, porque, como les digo, esa idea como de los huesos, que están relacionados con la creación de la vida, e igualmente lo que va a ser el cipacli, la tierra, el caimán, ¿no? Y bueno, volviendo a nuestro mono, aquí lo tenemos de cuerpo completo, muy contento, vean, lo podemos distinguir, este sí lo podemos distinguir fácilmente por su cola, por la forma de su cuerpo, y tenemos aquí también lo que va a ser propiamente este que yo le, yo lo llamo como si estuviera el cabello como punk, pero bueno, es identificable, y es un signo del día, que está asociado aquí, con esta deidad, que tiene esta pintura facial blanca en el rostro, normalmente, esta pintura blanca que aparece en estos personajes masculinos, los convierte en lo que van a ser los, el dios, está relacionado con su chipili, pero también está relacionado con los McQuilton Aleque, que son estas deidades que son los dioses cuatro, que tienen esta pintura en el rostro, este McQuilzóchitl, y lo que es interesante es que descienden en estas tres cenas para causar males, que es en ese sentido, ajá, perdón, no vuelvo a poner para que lo vean, entonces, McQuilzóchitl, Xochipili, en ese sentido, tiene esta asociación con la música, pero cuando son estas tres, esta tres cenas particularmente la del mono, cuando bajan las Iguateteo, voy a enseñarles una imagen en donde tienen como una especie de pareja, estos personajes que son los guerreros muertos también, y estos guerreros muertos van a aparecer, tal como lo vemos aquí, con estos elementos de McQuilzóchitl, con estos elementos de Xochipili, pero lo que va a tener interesante es que van a estar como muertos, van a tener, vamos a ver que las características son como de personajes que murieron en la guerra, y bajan con ellas también para poder hacer como daño a los niños, y ahorita les pongo una imagen de esa situación. Ahora, aquí, vamos a ver si identificamos qué es lo que podemos encontrar, dónde podemos encontrar al mono. En la imagen del lado izquierdo, debajo del personaje de color rojo, es el principio de la tercera, de la tercera, ¿no? Sí, exactamente, esto nos está diciendo que la tercera es la tercera uno mono. Muy bien, ¿se acuerdan aquí de lo que les mencionaba de la, de la, de la mandíbula descarnada? Aquí está la mandíbula descarnada, y aquí está saliendo la hierba. Pero aquí sí ya aparece la hierba mucho más claro, ¿no? Y vamos a tener aquí este personaje. ¿Qué, qué animal es? Un jaguar. Es un jaguar. ¿Y ustedes qué, qué creen que esté haciendo ahí? ¿Por qué estar ahí? ¿Será un jaguar normal? Será, ¿Dónde más aparece un jaguar? Vamos, antes de analizar esta, vamos a ver dónde más aparece un jaguar aquí. En, en las líneas de abajo, en el centro parece también un jaguar. Exactamente, ¿y qué, y este jaguar qué será? ¿Qué, que, cómo, qué, 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 Es el día jaguar, exactamente. ¿Y qué día jaguar es? Aquí tenemos que es el uno, el uno mono. El cuatro. El cuatro jaguar. Exactamente. Y, obviamente, también eso es interesante, porque el, el día cuatro jaguar, eh, es, ¿por qué será tan importante? Es también importante. A ver, ¿Ustedes se acuerdan? Fue por lo de la leyenda de los olas del quinto sol, ¿no? Que. Exactamente. Mataron a la gente, pues se los comieron. Exactamente. Entonces, los jaguars tienen esa connotación exactamente por esa situación. Muy bien. Ahora, aquí lo más importante es nuestro mono, porque es el, el señor de esta trecena. Entonces, realmente lo, el que va a estar relacionado con, con esta trecena va a ser el mono, va a ser el que va a dictar como el día, pero tenemos que el, el día cuatro jaguar, que es un día muy importante también, está en esta trecena, está, digamos, dentro de esta semana, pero aquí lo que vamos a tener es este jaguar, que aparece frente a esta, este personaje, que es, eh, Patecatl, ¿ok? Es el, el dios de la medicina. Tiene una nariguera lunar, tiene una, eh, banda de algodón similar, y aparece con una falda como, como, es como andrógino en ese sentido, porque aparece con esta, con esta variación como falderín, con elementos lunares, pero está relacionado con lo que va a ser, eh, la medicina, con lo que va a ser el pulque, pero lo interesante aquí, es que nos aparece este jaguar, y este jaguar nos aparece, con, eh, pedernales, vean, tiene aquí pedernales, tiene una soga, y tiene una bandera, por lo tanto, este jaguar, no nada más es un jaguar, sino de estar representando a un cautivo de guerra. No es el señor del monte, ¿por qué no es el señor del monte? Porque no nos aparece, de propiamente, con la indumentaria, o digamos, con los elementos que lo haría en el señor del monte, que sería propiamente, estar en el trono del, que es el monte, sino nos aparece con el banderín de guerra, nos aparece, con estos pedernales, esta cuerda, que está relacionada con los cautivos, y nos aparece aquí en el centro, otra vez, lo que va a ser un escudo, y lo que van a ser unas flechas, por lo tanto, elementos de guerra, y el jaguar, aquí está fungiendo, básicamente, no como un animal, o simplemente está representando a un guerrero jaguar cautivado. ¿Ok? Entonces, eso lo tenemos en el Borgia, y vamos a ver rápidamente otras asociaciones del mono. Como les decía, el mono, ya lo vimos que está asociado con lo que va a ser la danza, con lo que va a ser propiamente, pues la música, etcétera, pero también puede parecer como una dualidad, en ese sentido, entre el mono y el señor de la muerte, porque el mono también tiene una asociación muy importante con Quetzalcóatl, es una de la, digamos, como de otro de los disfraces que tenemos de Quetzalcóatl, y aquí lo podemos ver en la escultura, que está también en el Museo Nacional de Antropología, en donde podemos ver al mono, con la máscara de Hecatl. ¿Por qué será eso? ¿Por qué será esa relación del mono con el viento? Pues, como estábamos mencionando, cuando fue sol, en la leyenda de los soles, cuando se convirtió en sol, Quetzalcóatl, fue el sol Hecatl, y lo que pasó es que, bueno, digamos, Tezcatlipoca lo quitó, no le permitió ser sol más, y lo que va a pasar es que hubo una destrucción, causada por un viento tan fuerte, que todos los que habitaban en esa era, se convirtieron en monos. Entonces, por eso hay esa conexión entre lo que va a ser el mono, entre lo que va a ser Quetzalcóatl, y en cierto sentido, también el mono tiene esta asociación relacionada con la vida y con la muerte, en el sentido de que puede aparecer como una especie de dualidad nocturna, entre el señor de la muerte y lo que va a ser propiamente el mono, y aquí aparece también como sacrificador. Entonces, ese es un mono que tiene muchas, muchas connotaciones también. Y obviamente no es un signo de los días, como podemos ver ahí, porque es el personaje principal. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario. No puedo abrir el chat, nada más, perdón, interrumpo, porque como estoy, no le quiero mover a la presentación para que no se pierda la imagen, entonces, si me las pudieras decir. Claro que sí. Claro que sí. Tenemos una pregunta que se quedó desde hace rato, pero bueno, no quería interrumpir. No sé de quién sea, porque nos aparece Galaxy A30, no se registró la persona con su nombre, pero nos pregunta, ¿cómo reconocer el momento en el cual se separa el sentido biológico del animal y se hace símbolo? Esa es una muy buena pregunta para quien la haya, Galaxy. Sí, no, Cari. Ah, muy bien. Muchas gracias, sí. Esa es una muy buena pregunta, y es muy importante señalar lo que mencionas, porque el sentido biológico del animal como tal, o sea, sí era, era, era muy importante, digamos, en el sentido de que, pues, ellos observaban la naturaleza, pero realmente no era como nuestros libros, digamos, de biología, ¿verdad? en donde queremos como que entender el sentido biológico del animal, era una interpretación que ellos daban al animal, entonces, en ese sentido, es importante señalar que sí se, como que se rescatan los elementos de, digamos, de los animales, pero es más que nada como la connotación que ellos tienen, como las características que ellos ven, no se buscaba como hacer un compendio de historia natural en este tipo de códices, simplemente lo que se buscaba era como más que nada recalcar lo que son sus asociaciones simbólicas, entonces, de los animales, no están ahí como para, sería, o sea, digamos, para representarlos exactamente como se vieran en la naturaleza, sino son como una interpretación que ellos daban, como que los valores que los animales tuvieran, entonces, en ese sentido, no se buscaba como que nada más la parte biológica, eso realmente era más que nada el animal, con las características simbólicas que tenía, y cómo podía afectar, digamos, los días, cómo podía afectar, cómo podía estar relacionado con ciertos dioses, cuáles eran los elementos, las características del animal, es lo que más se busca recalcar, más que la parte biológica, entonces, si bien podemos ver animales que sí son, evidentemente, lo que queremos, o sea, como el venado, por ejemplo, que es un animal que se utiliza para la cacería, que es un animal, digamos, que huye, que vimos que se utiliza, etcétera, en realidad, lo que más se busca, más que representarlo así, como en el sentido de tratar de hacer un retrato de historia natural, lo que se busca es más que nada como su connotación simbólica, o su carga simbólica, no sé si eso responde un poco a la pregunta. Y bueno, nos agrega Porfirio ahí, nada más que hay ilustraciones más sencillas, y otras elaboradas. Sí, exacto, hay unas que son muy elaboradas, y unas que son muchísimo más sencillas, entonces, sí, básicamente, lo que yo quería mostrarles, es que, no es como, cuando vemos a los animales en los códices, todo va a depender mucho de lo que es el contexto, no podemos, como que entender el animal, si no vemos en qué parte de la imagen está, entonces, podría ser, es muy importante ver, en dónde está ubicado el animal cuando aparece, para poder comprender cuál es el papel que funge, porque, si no, lo que podríamos ver es como diferentes tipos, así de, bueno, esto es una lagartiga, esto es un conejo, pero lo importante es que, dependiendo de dónde esté, pues va a ser el sentido simbólico que se le va a dar, si el conejo aparece, obviamente, adentro de la nariguera lunar, y con agua, pues sabemos de lo que, que es lo que se está representando, pues es la luna, no es un conejo, nada más, es un, es la luna, si aparece, por ejemplo, el perro, ¿no? El perro puede aparecer, como vimos, como símbolo de, de, del día, pero si aparece con ciertos atavillos, y ciertas características, se convierte inmediatamente en, en Xolotl, o puede ser que si está, se pueda convertir en, en otra cosa, entonces, lo que quiero yo recalcar aquí, es que, todos los animales que aparecen en estos, en estos almanaques, no son, no es así como que el, el animal en sí, sino hay que entender el contexto de la imagen, para poder saber, qué función está teniendo, ¿no? Muchas gracias, bueno, y antes de leer el siguiente comentario, tenía Gabriel Arceo, la mano levantada, hace ratito, no sé, Gabriel, si nos quieras compartir tu pregunta, si quieres abrir micrófono, o escribirla en el chat, como tú prefieras, sí, hola, hola, qué tal, buenas tardes, a mí me llamó la atención, ahorita, una de las imágenes, en la que mencionaba, que la mandíbula, la relación, la relacionan con la hierba, pero, con esta, bueno, no sé si, han encontrado, algunas otras imágenes, en la que la mandíbula, se ve relacionada, hay una anterior, que mencioné, que estaba relacionada con la hierba, y realmente, bueno, yo no la encontré, como que, como una relación, o sea, no, no parece hierba, pues, hacia lo que voy, sí, entiendo, entiendo que no, de entrada no parece, bueno, aquí es una imagen nada más, aquí tenemos la mandíbula, y esta es la hierba, aparece la mandíbula aquí, dependiendo del tipo de codice, vamos a ver, si es más claro o no, le voy a buscar otras imágenes, donde haya, la hierba, porque la hierba, se puede representar, de diferentes formas, entonces, miren, aquí tenemos este, vamos a buscar, otras representaciones, de la hierba, o sea, también es algo, que es importante señalar, es que no todo, se representa, de la misma manera, también depende mucho, del tlacuilo, depende como del estilo, aquí tenemos, no sé si lo alcancen a ver, en esta imagen, otra vez tenemos a la mandíbula, aquí está, en la columna, y aquí está con la hierba, entonces, es una cuestión, lo que es interesante, de estos codices, es que no, lo que no, no buscan como que, ser naturalistas, en ese sentido, sino todas las imágenes, esta es muy buena la pregunta, lo del malinali, porque, pues dirías, bueno, lo más fácil sería, como que, la verdad, pues difujar nada más la hierba, ¿no? O sea, ¿para qué la mandíbula? Pero en ese sentido, es muy interesante señalar, que la carga simbólica, que cada imagen tiene, o sea, en ese sentido, también, la mandíbula, como hueso, de donde surge la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, sé que es como raro, para, es diferente, ¿no? Digamos, a nuestra, pues, a nuestra percepción occidental, pero para ellos era como importante representar como la carga simbólica también, entonces sí, sí es, entiendo que se ve extraña la hierba de esa forma, pero hay varias representaciones de la hierba, voy a buscar otra, ah, miren, aquí puede aparecer, vamos a buscarla, a ver si aparece de otra manera, miren, aquí está, sabemos que es una mandíbula, vemos los dientes, vemos el hueso, y esto que sale de aquí es la hierba, entonces sí, es una pregunta interesante, porque sí nos deja pensando, ¿no? pues, ¿cómo ellos concebían la hierba? o sea, o sea, ¿cómo en ese sentido es una concepción diferente, no? Entonces sí, esas. Y, ok, muchas gracias, y es que por lo regular, sí, últimamente me ha llamado mucho la atención que, bueno, yo siempre creo que, que hay muchos arqueólogos que, que relacionan a veces muchas cosas, pero, o conciben tal vez algunas imágenes, pero no sé si realmente hay un, un fundamento a veces en, 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 en algunas formas de representar algunas imágenes, ¿no? O sea, para, para, no sé si me explico. Sí, no, sí te entiendo, entiendo lo que, lo que, lo que quieres decir, y sí, o sea, de entrada dirías, ¿cómo sabemos que eso es hierba? ¿no? O sea, esa sería básicamente la pregunta, o sea, ¿por qué eso es una hierba? Básicamente, la, la, la forma en que lo sabemos es comparando, digamos, de representaciones pictóricas, sabemos el orden de los días, sabemos que ese es el día que se llama Malinali, y sabemos que hay muchas representaciones en donde aparece con la mandíbula, entonces, básicamente es como, como sí es diferente, es diferente a lo que nosotros, digamos, normalmente, estamos como acostumbrados en ese sentido, porque no tendríamos como que esa relación, o por, para, ¿por qué? ¿por qué poner una mandíbula ahí? pero eso, hay varias representaciones, digamos, de la, aquí hay otra, mira, entonces, ¿cómo, cómo, cómo puedes, un ejercicio que podemos, que se puede hacer, sabiendo cuáles son los 20 signos de los días, te pones, te podrías poner a buscar cada uno, entonces, vas a ver que, el que va a, o sea, el que va a ser hierba, cuando identifiquemos todos, pues va a ser la mandíbula con la, con la, con la hierba saliendo, ¿no? Entonces, digamos, que es como una, es una convención, básicamente, pictórica, ¿no? En donde se ha decidido que, que se pone una mandíbula, de donde surge la hierba. Ok, muchas gracias. No, no hay ningún problema, gracias a ti. Bueno, tenemos otros comentarios, y preguntas en el chat, César Martínez, escribe, si Patli, está relacionado con el juego de pelota, no sé si esa afirmación o pregunta, no tengo ahí signos de, de puntuación. Perdón, hola, buenas tardes. Hola, César. Me cuestionaba, era una pregunta, es que en una de las, las primeras imágenes, relacionadas a Cipaquín, me pareció, se me figuró, como la escalinata, que normalmente se ve en un juego de pelota, y nos hablabas que, tragaba, no sé, no era, creo que se alimentaba de, de cuerpo, no estoy seguro, sí, sí, en, en una de esas imágenes, el costado, creo que es esa, esa, sí, se ve como la, pareciera como la escalinata, del juego de pelota, bueno, de la estructura, que se le llama, juego de pelota, el juego de pelota, ¿no? Ah, este es el de, sí, sí, esta era mi pregunta, ah, ok, sí, muchas gracias por esa pregunta, sí, en ese sentido, hay unas representaciones muy interesantes, de, de esta imagen, como de, la tierra, como una escalinata, y sí, podría, tener en cierto sentido, cierta asociación, con el juego de pelota, no, no, digamos, en ese sentido, podría, podría tener la, la relación, porque también, digamos, es esta lucha, entre, digamos, lo que sería como el día y la noche, también el sacrificio, aunque aquí más que nada, lo que podemos ver, es básicamente lo que se busca hacer, es como, de una manera, como, como una escalinata, lo que van a ser las fauces de la tierra, ¿no? Entonces, esta es una, es una imagen diferente, es una imagen, así, con esa, con esa característica, luego puede aparecer así, puede aparecer de esta forma, pero sí, sería interesante, pues, pensarlo, analizarlo, porque probablemente, si tenga, pudiera tener cierta relación, básicamente, esta imagen de la, de la escalinata, pero, básicamente, por lo que sabemos, que eso no es, digamos, propiamente un juego de pelotas, sino sabemos que es la tierra, es básicamente, por la superficie, como podemos ver aquí, como si fuera la piel del cocodrilo, podemos ver su ojo, sus fauces, entonces, en ese sentido, sabemos que es propiamente, la imagen de la tierra, que se va a tragar a este personaje, ¿no? Pero, es una, es una idea interesante. Esto, esta idea, tal cual, existe en la cultura maya, también, ¿correcto? Sí, sí, podría ser, en este, en este caso, esta particular imagen, pues, sí, sí, podríamos pensar en ese sentido, que hubiera una relación, no, nunca lo había pensado, pero, es una, es una buena idea. como, como por ejemplo, en la, en la tumba de Uquitkan Lektok, en Ekbalam, está siendo tragado por las fauces, del monstruo de la tierra. Sí, exactamente, entonces, esta idea, bueno, tenemos, hay varios, en el mundo maya, abundan estas ideas, ¿no? de la, la, digamos, la, la entrada con las fauces, y en este caso, pues, sí, lo de la, lo del juego de pelota, me parece, pues, muy interesante, de hecho, ahora que lo has mencionado. Muchas gracias. Gracias a ti, muy buena idea. Bueno, continúo con otro comentario de Alma, que escribe en el chat, en una clase con el maestro Arturo Viesca, nos explicó, que la mandíbula, se relacionaba con la hierba, por cómo nuestras muelas, se parecen a los granos del maíz, la mandíbula, es la tierra fértil, de donde surge la vida. Así es, eso es lo que les comentaba, entonces, y también, es muy importante señalar, como les decía, la relación con los huesos, porque, de, de, como digamos, es lo que les explicaba, de, digamos, los huesos, son necesarios para crear la vida, se tiene que bajar al inframundo, para recuperar los huesos, para poder crear la vida, entonces, digamos, sin los huesos no hay vida, por eso era tan importante, preservar, digamos, esta, esta idea, de, digamos, de los huesos, en el sentido de que, generaban, generaban vida, generaban, la humanidad, era, era una, una cuestión, digamos, genésica, ¿no?, básica, entonces, los huesos, sí, en ese sentido, pues, tenemos esa, esa, esa interpretación, con las muelas, pero les digo, generalmente, la mandíbula, los huesos, están relacionados con la generación de vida, en varios mitos, como el mito que les mencionaba, de cuando se baja al inframundo, para recuperar lo que son los, los huesos, para poder crear la humanidad, no sé si eso ya de la mandíbula, queda, o sea, por eso, tiene que, de ahí surgen, ¿no?, surgen las plantas, no nada más de la, vamos a ver en el caso de la hierba, de la mandíbula, sabemos que las, las cabezas, los cráneos, también son, están relacionados con la generación de vida, también en el mundo maya, entonces, en general, yo diría, no nada más de las muelas, sino en general, los huesos, ¿no?, reiteraría esa idea. Sí, gracias doctora, en el chat, ya no tenemos más que un agradecimiento, ahí de Gabriel Arcea, en respuesta, a sus comentarios, es todo lo que tenemos en el chat, no sé si alguien tenga otra pregunta, que quiera escribirla, o guste abrir su micrófono, y preguntarle a la doctora Baena, lo que gusta. Sí, si no hubiera más preguntas, me gustaría ver si pudiéramos hacer una pequeña pausa, perdonen que me vea yo así, lo que pasa es que estoy, ahora sí que del otro lado del mundo, ya va a ser medianoche, y si no les molestaría, me encantaría que tuviéramos una pequeña pausa, para que se puedan preparar un cafecito, y yo también me pudiera preparar un café, ¿les parecería bien? Estoy de acuerdo, sí, de acuerdo. Sí, está bien. Les agradezco mucho, y nos vemos en un momento. Claro que sí doctora, están bien 10 minutos, 15 minutos, díganos por favor. ¿Les parece bien unos 15 minutos? 15 minutos, regresamos, son las 5.50, Ciudad de México, 6.05, Ciudad de México, nos reconectamos. Volvemos en 15 minutos, voy a pausar la grabación. Gracias. Muchas gracias. Adelante. Ok, muchas gracias. Pues básicamente voy a platicarles un poco más de los animales que aparecen como signos de los días, ya vimos a los principales, vamos a ver ya los últimos signos de los días que son animales, vamos a ver lo que es el jaguar, nuestro jaguar, ya lo hemos estado viendo, y vamos a ver otras asociaciones que tiene, va a ser el 14º signo de los días, y va a estar asociado por la diosa Tlazonteotl, que es la que les mencionaba, que es la diosa de la suciedad, voy a hablar un poco más de ella adelante, pero bueno, hay varias polémicas en cuanto a realmente, a qué cogenocaciones tenía esta deidad, pero está asociada con este día del jaguar, cuando se convierte en una trecena, es la trecena uno jaguar, y va a estar asociada con Quetzalcóatl, y bueno, según, como les decía, las suertes, dependiendo también del contexto del autor, pero en general, según nos menciona que este día era muy mal afortunado, cuando era la trecena uno jaguar, o se ocelotl, se supone que los que nacían en la, en esta trecena, iban a tener una suerte mala para la guerra, iban a terminar como cautivos de guerra, y las mujeres tendían al adulterio, o tendían a ser descuidadas, a no seguir, digamos, las normas que se les indicaban, pero, como les decía, toda la suerte podía cambiar, si hacían penitencias, si seguían, digamos, los procedimientos rituales adecuados, y podían realmente variar la suerte, ¿no? Vamos a ver también que este jaguar va a poder aparecer de diferentes formas, normalmente, casi siempre va a aparecer su cabeza, cuando es un signo del día, pero puede aparecer su garra, puede aparecer su orejita, nada más para indicarnos que está ahí, ¿no? Dentro del calendario, el jaguar, lo que vamos a tener, es que va a aparecer aquí, aquí lo vamos a poder ver, no sé si puedan más o menos, aquí va a aparecer como, digamos, lo que va a ser el jaguar sintetizado, entonces, veanlo aquí, no nos va a aparecer, no nos va a aparecer su cabeza, ni nos va a aparecer su garra, pero nos va a aparecer su orejita, y así podemos identificar que es un jaguar, y vamos a ver también que puede aparecer de cuerpo completo, también un jaguar con puntas de perdenales, está apareciendo relacionado con el día, es un signo del día, aquí, y está, digamos, junto con su patrona, junto con la señora de su día, jaguar, que es la solteotl, como les decía, que reconocemos por su boca negra, porque era la comedora de sociedades, en el, digamos, lo que van a hacer los frailes, la van a identificar como la diosa del pecado, y yo creo que más que nada, esa es una connotación más europea, en realidad, es una diosa femenina, que está asociada con, lo que va a ser como el abono, con la tierra, con la sociedad, en el sentido también de, digamos, de la casa, era importante también la limpieza, barrer, y entonces ella está asociada con la sociedad que se acumula, y la sociedad también puede ser acumulada, digamos, por acciones que se tengan, por deseos, por envidias, por actividad sexual también, entonces, pero ella también cura esta, 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 digamos, esta suciedad, la sociedad genera como enfermedades, pero ella puede curarlas también, entonces, en ese sentido también, como que tiene esa connotación de la medicina, es hilandera, está asociada con el día jaguar, pero, como les decía, lamentablemente, este día tiene como una connotación negativa, y tenemos aquí, un animal que, creo que casi todos podemos reconocer, que está en un, en un templo, y cuando aparece, es bastante negativo, en general, se le da siempre una connotación como con la noche, con la oscuridad, con la hechicería, y es lo que va a ser el tecolote, ¿no? De hecho, hasta hay esa frase de cuando el tecolote canta, el indio muere, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tecolote siempre ha tenido como esa connotación negativa, como de un mensajero de la muerte, que se le considera como un mensajero del dios de la muerte. Entonces, en ese sentido, tenemos aquí al día jaguar, y vamos a tener que el jaguar, como ya hemos visto, tiene muchas otras asociaciones, puede aparecer, como ya lo mencionaba, como el señor de la montaña, como el señor, el corazón del monte, y a veces los animales, como pueden ver, aparecen realmente como atuendos, como los atavíos de personajes que están dentro de, aquí en este caso, de la piel del jaguar, sabemos que es una persona que está ataviada porque vemos sus manos, vemos que la piel del jaguar es parte, forma parte como del atavío del disfraz, y en ese sentido, es una representación, pues básicamente, no es somorfa como tal, sino vemos a un personaje ataviado, que es interesante porque también tenemos este aspecto como del nahualismo, en donde los personajes se pueden transformar en el animal, pero también tenemos lo que es el ishipla, el representante que en cierto sentido se convierte en el animal, es un concepto todavía bastante interesante, hay un libro de Roberto Martínez González sobre el nahualismo, que habla de esta situación, de cuando vemos una representación, realmente qué es lo que estamos viendo, estamos viendo al animal, estamos viendo a su representante, estamos viendo a Dios, eso es algo como más de nuestra cultura, esta división, que lo que podía ser en el México antiguo, pero bueno, aquí lo tenemos así, y lo tenemos también aquí como un personaje, aquí tenemos también al señor del monte, es el jaguar, que también está de esta manera como un disfraz, aparece cantando, y aparece aquí con el espejo humeante de Tezcatlipoca, entonces en ese sentido sabemos que es el señor del monte, y aparece también con Quetzalcóatl, aquí lo podemos identificar por el caracol cortado, y por su orejera de hilo torcido, y bueno, también aparece con un cautivo, y entonces ya en ese sentido, tenemos que el jaguar se está convirtiendo básicamente, en un personaje que es un dios, que es el señor del monte, y ya no es simplemente el jaguar como tal, aquí sí lo tenemos asociado otra vez, con lo que va a ser lo que es el jaguar, y el signo casa, y tenemos aquí este personaje también defecando otra vez, que está defecando y está comiendo también la excrescencia, porque como les decía, el jaguar está relacionado con las faltas, y en ese sentido las faltas también están asociadas como con la suciedad, y en ese sentido están asociadas también con este dios de la suciedad que las limpia, y estamos aquí viendo otra vez al conejo que ya les había mostrado, que en realidad es la luna, estamos viendo que está apareciendo la luna, no es propiamente un conejo como tal, y vamos a tener aquí esta imagen, en donde queda un poco más clara esta sensación del señor del monte, otra vez en su trono el jaguar, sentado en el monte, el monte está digamos adentro, tiene como la noche, tiene la oscuridad, y está aquí con unos elementos de guerra, con lo que van a ser propiamente las flechas, el escudo, y la diosa que se consideraba como la diosa atlasolteo de la suciedad, o de la lucuria, va a tener atrapado a un cautivo, aquí también hay divergencias en cuanto a la interpretación, en cuanto a si el cautivo es otra vez un niño, porque ella también tiene que ver con las hilanderas, con el complejo de la diosa madre, de las mujeres que digamos que al parir generan un guerrero, lo cautivan, o puede ser también que pueda estar asociada a la idea de un transgresor, yo lo dejo un poco abierto, y una serpiente que no es un signo calendárico, no forma parte de ese contexto digamos de la imagen, sino otra vez tenemos que la serpiente aparece como una especie de animal para dar un augurio y complementar el significado de esta imagen, hay unos investigadores holandeses que consideran que las imágenes de estas serpientes tienen a representar los vicios, el pecado, particularmente si ustedes revisan los trabajos de Martín Yarsen, de su esposa Aurora, de lo que va a ser Ferdinand Anders, que acaba de fallecer lamentablemente que era austriaco, ellos tienen sus interpretaciones de los códices que pueden encontrar en el fondo de cultura, van a normalmente mencionar que la serpiente es vicio, yo creo que es muy arriesgado como que general, como que nada más decir que la serpiente significa vicio, porque aparecen estos contextos digamos relacionados con transgresiones, sin embargo sí tenemos testimonios sobre todo recabados por Hernando Ruiz de Alarcón, en su tratado de supersticiones y costumbres gentílicas, en donde se menciona que si las serpientes cuando aparecían en el monte, pues generaban entre las personas estrés y generaban como preocupación, porque significaban como un peligro, algo malo que iba a acontecer, entonces sí hay testimonios de que las serpientes estaban relacionadas con ciertas cuestiones peligrosas, pero yo creo que depende en muchos casos del contexto, no se puede generalizar que todas las serpientes signifiquen eso, en cuanto a nuestro jaguar, ya les mencionaba que el jaguar puede aparecer como elemento relacionado con el guerrero jaguar, tenemos que digamos está Inquautle y Nocelotl, que en Aguatl es el águila y el jaguar, que son las órdenes militares, son los guerreros, y aparece normalmente aquí el jaguar, como les decía, con una bandera relacionada con el cautiverio, aquí también aparece el águila, y aparecen estos plumones que se les ponían porque iban a ser sacrificados, habían sido cautivados, entonces nuestro jaguar totalmente cambia de contexto, y al estar junto con el águila, pues sabemos que se refiere a órdenes guerreras, no propiamente al animal, e igualmente aquí el jaguar, lo podemos ver representado con la bandera, y por lo tanto ya no, aunque es totalmente somorjo, es totalmente un animal, pero al estar con la bandera, representa básicamente a un cautivo, que es más que nada como un guerrero que va a ser sacrificado, entonces en ese sentido el jaguar también tiene esa asociación con la guerra, y con el cautiverio, y les quería mencionar también, en cuanto al águila, que vamos a ver ahorita con la cuestión del jaguar, de dónde surge esa idea del jaguar y del águila, vamos a ver ahora un mito, en donde se menciona, por qué estos animales están asociados en conjunto, vamos a ver ahora con el águila, que va a ser también el quinceavo signo de los días, y que tiene asociación otra vez con Xipetote, y en la trecena, cuando es parte de la trecena, está asociada con la diosa Xochiquetzal, que es una diosa que está muy enfocada, me parece mucho en los mitos, relacionada con la sexualidad, con el placer, y también con las hilanderas, entonces esta asociación del águila, con estos dioses, lo vamos a ver en algunas imágenes más adelante, vamos a ver que Sagún nos menciona, que en general se consideraba un día malafortunado, porque también en esta trecena bajaban las Iguateteo, entonces era digamos la trecena peligrosa en ese sentido, pero tenía buenas cosas también, los hombres se iban a ser valientes, se iban a ser desvergonzados, se iban a morir en la guerra, algunos de ellos, y las mujeres iban a ser atrevidas, valientes, desvergonzadas, obviamente por esa asociación con la diosa Xochiquetzal, normalmente en el águila vamos a, la mayor parte de las representaciones van a ser la cabeza, puede haber alguna representación de cuerpo completo, había una polémica en cuanto a la identificación, en cuanto a la parte de la identificación del águila, en general había algunos autores que consideraban que no era un águila real, pero ya realmente, básicamente como les digo, es complicado en los códices, porque las representaciones cambian, a veces mezclan animales, hay animales que son animales fantásticos, hay mezclas de animales, lo que se busca más que nada es representar su, como sus atributos, hay un artículo interesante, que pueden descargar de Leonardo López Lucán, que habla también de lo que son las plumas, las pieles y las insignias del águila, en el mundo mexica, y lo que es interesante de este artículo, es que habla también del contexto arqueológico, cómo se han descubierto también los vestigios, en el templo mayor de osamentos de águilas reales, entonces en ese sentido puede ser interesante para ustedes, pues ver en la parte arqueológica, ahora en el caso de los códices, cuando aparece el águila, aquí vemos un caso de un águila de cuerpo completo, y vemos que aparece asociada otra vez, como les decía, con esta versión de Tezcatlipoca, en donde aparece con este brazo, que está relacionado con los hechiceros, que utilizaban estos brazos de las mujeres muertas, para poder entrar en las casas, y no ser percibidos, para que vean la complejidad de los códices, para lo que les decía de la cuestión de los animales, vean aquí por ejemplo esta imagen, ha sido interpretada de diferentes maneras, podemos todos ver que tenemos a una serpiente, a una serpiente emplumada, que se está comiendo un conejo, entonces hay varias, está asociada obviamente también aquí, vemos las flechas, el escudo y la bandera con la guerra, sin embargo hay varias imágenes de este tipo, en estos códices, en donde a veces aparece un águila, un conejo y una serpiente, el águila está peleando con la serpiente, para poder robarse al conejo, a veces aparece nada más aquí, la serpiente emplumada con el conejo, y ha sido difícil de interpretar, porque como son, lamentablemente en algunos casos tenemos mitos, que nos ayudan a comprender las imágenes, pero también hay que aceptar, que no siempre se tiene el contexto, entonces se tiende a, dependiendo del perfil del investigador, pues se hace cierta, digamos de la corriente heurística que siga, pues va a ser como ciertas interpretaciones, entonces las primeras como interpretaciones, se mencionaba que el conejo sería la luna, la serpiente podría estar relacionada también, con aspectos como de, digamos, no nada más de Quetzalcóatl, sino que podría estar relacionado con elementos terrestres, y cuando aparece el águila en otras imágenes, podría representar un eclipse, esto tendría como de Eduard Seller, hay otros investigadores que piensan que simplemente, es como, como que se está, es la guerra, es un animal débil, que está siendo devorado por la serpiente, o hay otros que piensan que, puede ser en algunas interpretaciones, cuando aparece el águila, que son como elementos del sol, como con terrestres peleando, por la presa, entonces realmente también quiero comentarles que, en los animales, en ciertos contextos, cuando aparecen acompañando la imagen, y son como adivinatorios, es muy complicado, salvo que tengamos un mito, tengamos en las fuentes escritas más información, pues poderlo interpretar, entonces yo por eso en estos casos, cuando no es una situación clara, como que les hablo más que nada, de lo que se ha dicho, pero no podemos decir a ciencia cierta, que exactamente ese significado, entonces, en el caso, por ejemplo, aquí si vemos, que tenemos al águila, y aquí si es claro, que estamos asociados, con los signos de los días, y como les comentaba, va a estar asociada, con la diosa Xochiquetzal, que está asociada, también con los juegos, con el placer, y todos los elementos, que ya les había comentado, para esta imagen, la vamos a dejar, para más adelante, quería yo avanzar un poco más, para mencionarles, lo de, cuando surge esto, de la idea, del sol y la guerra, y los jaguares, y bueno, vamos a tener, también en lo que es, la historia general de la Nueva España, en el libro séptimo, vamos a tener, que se habla de la creación del sol, y se menciona, que durante la creación del sol, estaban, como ustedes saben, dos figuras, haciendo penitencia, estaban, el nanahuatzin, que era como muy, el buboso, el que, nadie como que confiaba, que se iba a aventar, y estaba, texistécati, o texistécati, que era el arrogante, y que todo, que era rico, y sus ofrendas, eran muy, y suntuosas, bueno, finalmente sabemos, que el nanahuatzin, se avienta a la hoguera, primero, y le va a seguir el águila, o sea, el águila, también se va a aventar, y por eso, va a tener esa apariencia, chamuscada, o así lo va a definir, este mito, y también se va a aventar, lo que va a ser el tigre, entonces, como el tigre, se aventó después, nada más va a tener, este, las manchas, ¿no? Entonces, hay una asociación ahí, y se menciona, que de este lugar, se tomó la costumbre, de llamar a los hombres, cuau o celotl, entonces, de ahí, de este mito, surge esta idea, esta asociación, de lo que va a ser, el águila, las órdenes, militares que conocemos, que van a ser, el águila, y el jaguar, entonces, por eso, también es interesante, que en este caso, si tenemos, como más información, con lo que van a ser, las fuentes escritas, para poder comprender, un poco más, ¿no? El último signo del día, que aparece como animal, de los 20, signos de los días, va a ser, el posca cuautli, o el buitro, o pilote, y este, es interesante, porque, para poderlo distinguir, en el águila, vimos que tiene las plumas, este va a aparecer, no va a tener, el plumaje, que tiene típicamente, el pico es diferente, como podemos ver también, y está asociado, con la longevidad, como en algunas imágenes, va a aparecer calvo, entonces, está asociado, con una larga vida, y se menciona, básicamente, que era bien afortunado, ¿no? Que tenían buena suerte, según la versión de Sahagún, y en su contexto, en general, se mencionaba, que era, tenía buena fortuna, va a estar asociado, con la diosa, Ispapalotl, que es la mariposa de obsidiana, y también con Xolotl, entonces, eso básicamente, van a ser como, las asociaciones, en cuanto a la trecena, con Xolotl, y en cuanto al día, con Ispapalotl, o la diosa, de la mariposa de obsidiana, y vamos a tener aquí, aquí les quería mostrar un poco, aquí aparece nuestro, nuestro, Costa Quausli, como signo del día, y aparece aquí, es interesante, también les quería mostrar, esto de la, de la diosa Ispapalotl, en donde va a aparecer, básicamente, como pueden ver, como una calavera, con la cara, con rayas, aparece con una falda, con plumas, y aparece con garras, entonces aparece, es como un, es como un ser fantástico, en realidad, ¿no? Y aquí, como pueden ver, aparecen estas, esta forma, que son sus, como sus alas, ¿no? de mariposa. Este, esta imagen, que está arriba, ha sido interpretada, de muchas formas, y es, es un ejemplo, de cómo, cómo los, los coices son complicados, y cómo hay que tener cuidado, con las interpretaciones, o hay que, hay que ver qué elementos tenemos, aquí, como pueden ver, bueno, es un, es la imagen, de lo que va a ser un árbol, que está partido, que está sangrante, y hay un animal, que lo está, bueno, que lo ha roto, que lo ha, que ha generado, esta destrucción, entonces, si uno se va, como a la, a la escuela, que busca interpretar, estos coices, desde el punto de vista, más ritual, la interpretación, de Martin Jansen, y Ferdinand Anders, ellos dicen que, que lo que está pasando aquí, es que, es simplemente, como un mal agurio, y hay un animal, que está atacando un árbol, y es peligroso, ¿no? y ya, pero hay otras, hay otras interpretaciones, que relacionan, este árbol destruido, este árbol partido, con aspectos míticos, entonces, es, es un poco complicado, porque realmente, en este caso, pues, tomando en cuenta, el contexto de la imagen, pareciera, simplemente, que es como una alerta, lo que va a pasar, o sea, que es un día, que tiene ciertos peligros, pero, no podemos descartar, la parte mítica, pero no podemos confirmarla, tampoco, ¿no? Y bueno, les quise aquí, poner una imagen, de la, de lo que va a ser, Ispapalotin, aquí, es propiamente, como pueden ver, estamos viendo, también, cómo no realmente, podemos ver, la, la representación natural, natural de los animales, aquí, es una mariposa, y, pero la mariposa, tiene piernas, ¿no? Entonces, podríamos pensar, pues, ¿por qué, no? Los mariposas, no, no son así, simplemente, lo que se está rescatando, es, esta mariposa, esta representación, es la mariposa de obsidiana, es un concepto religioso, no es propiamente, la mariposa como tal, entonces, en ese sentido, pues, podemos ver, que se puede representar, como un ser, que está esquelético, y tiene varios elementos, de jaguar, y tiene, cosas de, de águila, y tiene las alas de la mariposa, pero también se puede representar así, como una mariposa, con cuerpo, que no, realmente no pertenece a la mariposa como tal, en la, en la parte natural, ¿no? Entonces, es lo que les decía, estos códices, no buscan retratar, eso, es más, en ese sentido, se busca el concepto, más que la, que ser así, como que tratar de retratar exactamente la naturaleza, ¿no? Y bueno, ya nada más para terminar, quería comentarles, que también, ya vimos que hay dioses homorfos, ya platicamos del coyote viejo, que ya vimos que estaba asociado con nuestra lagartija, y vemos también que está asociado con la música, aparece aquí también, no es un coyote como tal, es un disfraz de coyote, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un, está, digamos, antropomorfizado, es un disfraz, hay un personaje que está cantando, hay un personaje que está aquí también, que es un dios relacionado con Macuizóchitl, o un representante de Macuizóchitl, es, digamos, aquí, complicado en este tipo de documentos, saber cuándo es un dios, cuándo es un representante, a veces no se hace la diferencia, pienso yo, en cuanto uno tenga los atavillos, se convierte en, entonces, bueno, aquí lo que tenemos es esta asociación con la música, y quería mostrarles eso, ¿no? De que no es realmente como el animal, hay algunas imágenes en donde sí aparece propiamente como el animal, y es el mismo, digamos, el mismo personaje, es Huehuacoyotl, lo podemos ver por su, lo identificamos también por aquí por el antipaz amarillo, y aquí sí aparece como animal, pero finalmente lo interesante aquí, es que ya sea como el animal, o ya sea como en la parte, como un personaje que está llevando los atavillos, la equivalencia simbólica es la misma, o sea, lo podemos identificar como Huehuacoyotl, lo mismo pasa con Quetzalcóatl, como ya lo vimos aquí en esta imagen, en las imágenes donde aparece, como serpiente emplumada, puede aparecer literalmente como la serpiente emplumada, puede aparecer como un personaje con un, digamos, humanizado, que al vestir la indumentaria se convierte en Quetzalcóatl, entonces, aquí lo vemos otra vez, como serpiente emplumada y devoradora, entonces, en ese sentido, pues, los animales cambian, es como la versión, como el Nahual, como la versión animal de lo que van a ser los dioses, ¿no? Y finalmente, quería mostrarles los elementos mánticos, los elementos mánticos o adivinatorios, son los que complementan la imagen, no están ahí nada más como de adorno, no son elementos calendáricos, complementan como el significado de las imágenes, y quería mostrarles estas imágenes relacionadas con Tlazolteotl, porque hay varios animales que, como ya vimos, aparecen con ella, y lo que buscan estos animales es como complementar, recalcar, reafirmar el significado del destino, del agurio, del pronóstico que se puede hacer, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en esta imagen aparece nuestra diosa Tlazolteotl desnuda, y aparecen estas serpientes, estas serpientes normalmente siempre van a aparecer con ella, y normalmente están asociadas, como les decía, como con, en estos casos, como con cuestiones peligrosas, como con cuestiones que generan problemas, caos, etcétera, ¿no? Aquí la vemos también con la serpiente, la serpiente sale de su boca, y también sale de entre sus piernas, y está asociada como con la actividad sexual, entonces, en ese sentido, la serpiente aquí está fungiendo como una reiteración, o sea, la está acompañando, y siempre la acompaña, cuando tiene como esta, este sentido, este, sexual, y este sentido de la penitencia, aquí vemos, por ejemplo, tienen aquí sus escobas, como les decía, sus escobillas, como para hacer rituales, y para hacer limpieza, limpieza ritual de las personas que hicieron faltas, tenemos aquí la ofrenda, una ofrenda con un corazón, y la encrucijada, los animales también aparecen asociados luego con lugares específicos, como en la última imagen que les voy a mostrar, y bueno, la encrucijada está asociada con, es un lugar muy peligroso, es un lugar donde te atacan los malos aires, donde te atacan las Iguateteo, donde pasan muchas cosas, entonces las encrucijadas en los poesios siempre aparecen relacionadas como con sacrificio, con ofrendas, o con animales peligrosos, y para recalcar aún más en este sentido, aquí la diosa aparece, aquí hay un venado, aquí se está hablando del día venado, es una serie que se llama los nueve señores de la noche, pero bueno, aparece aquí la diosa acompañada del día venado, pero lo importante es la connotación, digamos que están dándonos los animales, tenemos un búho, y esto es una lechuza, es interesante porque ella, como les decía, siempre está asociada con la noche, con el dios de la muerte, entonces tenemos las serpientes como la lechuza, ahora también las arañas, las arañas como pueden ver aquí en esta imagen, esta imagen es muy interesante porque en general representa como lo que serían los templos, no sé si la pueden ver ahora sí mejor, representa lo que les decía, las mujeres muertas, y están en este templo, y aparecen aquí como esqueleto, entonces lo voy a hacer un poco más grande, para que lo puedan ver, aparecen aquí esta serie de entidades esqueléticas, asociadas obviamente con las mujeres muertas en el parto, y aquí tenemos a las arañas, que están bajando de un hilo, y las arañas tienen la pintura de la diosa Tlesolteotl, bueno es multicolor, entonces son como diferentes aspectos de las arañas, que también están asociadas con esta diosa, entonces las arañas están ahí para reiterar su papel como tejedoras, porque también ella es hilandera, pero también el aspecto nocturno, y bueno aquí también tenemos lo que les mencionaba, de esta ciguateteo, que aparecen, les había dicho que en algunos días se mencionaba, en algunas trecenas, aquí hemos mencionado que aquí está la trecena águila, en donde bajaban, la trecena venada donde bajaban, también bajan en la casa, y vean así aparecen con los ojos salidos, aparecen como mujeres muertas, y evidentemente aparecen aquí también con la serpiente, rodeada de serpientes en ese sentido, porque normalmente tienen esa como connotación que les decía, en este caso particular, y aquí aparece el búho, el tecolote, aquí aparece con la ofrenda de sangre, y tenemos aquí este animal, que también siempre está asociado como elemento mántico, como elemento augural, con la noche, con lo peligroso, con la oscuridad, y finalmente les quería mostrar esta imagen, esta imagen es también muy interesante, porque es una imagen difícil, es el codice Vaticano B, y son unos animales, unas imágenes de los alacranes, los alacranes están asociados con los signos de los días, y bueno, estamos aquí también viendo una especie de encrucijada con un pedernal, y tenemos aquí los animales asociados a la encrucijada, que en realidad no son animales normales, sino son signos de los días, los puntitos representan días, entonces este sería el día que representa la trecena o la semana, y les quería contar del alacrán, porque nada más para terminar, el alacrán, cómo está asociado, qué se llama el alacrán, bueno, en el tratado de supersticiones y costumbres gentílicas de Hernando Ruiz de Alarcón, se menciona que había un sacerdote llamado Yapan, que era muy penitente, entonces él estaba haciendo penitencia y no quería romperla, y su destino era convertirse en alacrán, entonces el alacrán estaba, bueno, el sacerdote Yapan se iba a convertir en alacrán, según este mito, y lo que pasa es que los días estaban preocupados, porque realmente no rompía su penitencia, y si no rompía su penitencia, lo que iba a ocurrir es que iba a ser un alacrán totalmente ponzoñoso, donde iba a picar y no había, no iba a haber solución para la picadura del alacrán, entonces lo que decían hacer, es mandar a la diosa Suchi Ketsatul, que les decía que está asociada también con la sexualidad y con las hilanderas, es seductora, y bueno, la mandan para poder convencerlo y a que rompa su penitencia, y tengan una, digamos, tengan relaciones sexuales, finalmente la diosa Suchi Ketsatul consigue seducir a Yapan, y Yapan se va a convertir en un alacrán, pero por haber transgredido, su penitencia, ya no va a tener la capacidad de volverse completamente ponzoñoso, sino que va a haber una cura para el alacrán, para la picadura de alacrán, entonces Yapan se convierte en un alacrán, pero no con una ponzoña que no se pueda curar, y en el Tratado de Superficiones y Costumbres Gentílicas, que es un documento del siglo XVII, nos ayuda para entender estas imágenes, porque se habla de un conjuro para poder curar la picadura de animales, entonces aquí tenemos estos alacranes asociados con los signos de los días, y en ese sentido es interesante que están los signos de los días, están las escenas, pero ¿por qué aparecería un alacrán en este contexto con los signos de los días, o por qué tendríamos este almanaque de alacranes con encrucijadas? Pues pareciera ser que finalmente, si nos revitimos al mito, pues había conjuros para poder curar la picadura de animal, había ciertos rituales, ciertos momentos y ciertos particulares, digamos momentos de la tercera en donde se podían realizar estas cosas. Entonces aquí es otra vez como esta idea, de que estos alacranes como pueden ver son diferentes, están asociados a los puntos cardinales también, y aparecen ahí no nada más como una decoración, no nada más como el animal en sí, sino en realidad están hablándonos como de rituales que se tenían que hacer en determinados días. Y es así que quisiera, sé que hay muchas cosas, muchos animales más, pero nada más quería como enseñarles un poco cómo los animales cambian de contexto dependiendo de donde se encuentren, cuáles son algunos de los signos de los días, son como lo más claro que podemos ver, pero cómo estos signos de los días también están asociados con mitología, están asociados con otros dioses, con ciertos rituales que se tienen que hacer para fomentar un, digamos, un destino más, digamos, más benévolo para la persona que consultará el almanaque. Y en cuanto nada más personificadores animales, hay cosas raras como el murciélago, ustedes en la zona maya están mucho más asociados con el, ya saben mucho más del murciélago, hay muchas representaciones de murciélagos, en estos coices no hay tantas representaciones de murciélago, pero es interesante, nada más quería comentarles que hay, también gracias a los mitos podemos entender como el aspecto, el aspecto que tienen los murciélagos, tenemos lo que va a ser el coice maglevechano, tenemos aquí a Hecatl, Quetzalcóatl, y tenemos aquí, salen un punzón de hueso y salen flores, y hay un colibrí tomando el hectare de las flores, y bueno, en este coice, lo que se menciona va a ser como el origen de las flores, lo voy a poner rápidamente, sé que es muy complicado así, pero bueno, básicamente, ustedes lo pueden ver, lo que pasó es que Quetzalcóatl se masturbó, y de su semen salió el murciélago, y el murciélago lo que va a hacer es ir y morder otra vez a Xochiquetzalcóatl, que aparecen todos estos mitos, y le va a morder el himen, se lo va a arrancar, y de ahí lo que va a pasar es que van a surgir las flores, pero las flores huelen mal, entonces se tienen que bajar al inframundo, otra vez tenemos la presencia del señor de la muerte, de Miquel Antecutli, y a partir de su intervención, se lavan estas flores, y surgen las flores que huelen bien, entonces de ahí, de este mito, lo que vamos a tener, es que las representaciones, donde normalmente vamos a ver en los coices al murciélago, siempre aparece con el acto de arrancar, arrancar y quitar el corazón, extraer y decapitar, y en cierto sentido aquí, en esta imagen que les voy a mostrar del coice borgia, es interesante porque aparece aquí toda la sangre, toda la sangre que está saliendo, que lleva el murciélago, está aquí bajando, el personaje detallado de murciélago, también aparecen los colibríes, como en el coice colonial que vimos, pero aquí aparece otra vez un colibrí, y vemos lo que va a ser un árbol, un árbol lleno de flores, y tenemos también aquí a la diosa, que está recostada, que es la diosa Azuchiquiatzatul, y que según algunos investigadores, como Elizabeth Hillbun, esta imagen podría ser como una representación, del mito de la creación de las flores, tenemos aquí todas las flores también, en este tipo de coices es complicado saber si representaban el mito tal cual, pero puede ser que sí sea el mito, porque tenemos la fuente que nos habla, y que nos explica un poco más el contexto de la imagen, y sí podemos ver que está aquí, gracias a esta sangre, está cayendo en la diosa, y está surgiendo este árbol, también de ella aparece como en el centro del corazón y el sol, entonces bueno, como les decía, estas imágenes aparece aquí el murciélago, el personaje de murciélago asociado con la sangre, vemos también aquí al murciélago, lo podemos identificar obviamente, por lo que van a ser sus alas, y por lo que va a ser su hoja nasal, y aparece también asociado con extraer el corazón, decapitar, cortar, entonces el murciélago tiene esa como connotación cortante, y las representaciones que tenemos de él, básicamente pues son, aquí básicamente se puede identificar como por sus alas, y bueno, aparece extrayendo el corazón, y aquí otra vez aparece como deidad relacionada con cortar las cabezas, en este caso, y bueno, eso es básicamente todo lo que les quería comentar, sé que se nos está acabando el tiempo, entonces les agradezco mucho, espero hayan, pues no haya ido tan rápido, no haya sido tan exhaustivo, o tan confuso, y bueno, les agradezco en verdad su tiempo, y si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, estaría fantástico. Genaro tiene la mano levantada, adelante Genaro, por favor. Quisiera preguntarle a la doctora, como último animalito que vimos fue al alacrán, lo vimos dibujado precisamente como eso, como animal, mi pregunta es, ¿qué connotación toma cuando el personaje viste, o el hombre viste con los atavíos de un alacrán? Esa es una pregunta muy buena, porque fíjate que el alacrán es un animal, un animal curioso, no aparece prácticamente, o sea, no hay casi representaciones que sean como de un personaje antropomorfo, con un conte, como digamos ataviado como alacrán en estos códices, básicamente va a aparecer como el animal en sí. En Cacáxla, ahí es una zona arqueológica de Tlaxcala, está representado un personaje hombre con una cola de alacrán. Claro, pero yo entiendo, pero ahí tendríamos que ver el contexto específico de la zona, porque aquí en estos códices no aparece como tal, por eso no me atrevería específicamente en este caso de Cacáxla, a aseverar una interpretación. En este caso, en los documentos que he mostrado, aparece casi siempre como somorfo. Ok. Obviamente, obviamente podría ser, está relacionado obviamente con el veneno, con la ponzoña, pero específicamente en esos casos tendría que ser, esta es completamente otra temporalidad. no me atrevería a aseverar una significación para ese contexto que mencionas. Perfecto. Bueno, compartí la foto en el grupo de WhatsApp, por si los compañeros quieran observarla, porque sí, no es muy común ver este tipo de materiales. es todo doctora. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta que quieran anotar en el chat o abrir micrófono. ha sido una ponencia pues muy, muy, muy interesante, muy completa, aunque por supuesto, pues como bien nos decía la doctora Baena, esto, como mucha tela de dónde cortar, muchas, muchas son las representaciones, pero creo que esta selección que ha tenido a bien hacer para, para presentar esta charla, pues ha sido magnífica al podernos dar ese acercamiento, ese panorama, no de, de tan diversos animales, su significado, su multivalencia, en fin, pero, bueno, pues es importante que no se queden con, con ninguna duda, si es que existe por ahí todavía o si quieren comentar algo. Perdón, yo quisiera comentar algo en cuanto a la, pregunta interesante de que acá es la, es, a veces como en, en estos documentos que vienen de regiones diferentes y que son, digamos, complicados en el sentido de entender, como no sabemos exactamente de qué lugar son, a veces lo que hacemos o lo que se hace es tratar de utilizar fuentes de regiones similares en temporal, temporalidades diferentes, ¿no? Como en el caso que les mostraba de, el murciélago, ¿no? que nos, básicamente, para explicar el Códice Borja, Elizabeth Haybun utilizó el Códice Magrabeckiano, ¿no? Ese mito. Entonces, a veces es válido y creo que funciona porque si no, de otra manera sería muy oscuro y podemos ver que si hay elementos que nos dan, información para poder hacer aseveraciones, en el caso, por ejemplo, de lo que dice el compañero de Cacaxla, yo, yo lo que no quisiera es también muchas veces aseverar algo que pudiera aparecer, pero yo creo que también es importante en cierto sentido tener como el contexto, que nos ayude más a esclarecer el posible significado, ¿no? Entonces, en el caso aquí del Alacrán, que sí es un caso diferente, raro, y que aparece en este Códice Vaticano, ve que también es como muy, tiene secciones que son únicas a este Códice, en este caso, esta sección del Alacrán, realmente lo que nos puede ayudar un poco es entender que el Alacrán, sí, en los mitos, tiene ese papel como peligroso, obviamente, ¿no? Es un animal que sí, su picadura es peligrosa, y que sí existía, no sé si tenemos información en donde se hacían estos rituales, y estos rituales estaban acompañados de conjuros, y se conjura, se hacían conjuros, se evocaba a los dioses, se evocaba a Japán, que era el penitente, y obviamente todos estos conjuros sabemos, por el contexto, en que eran hechos, y por otras fuentes, que están asociados con ciertos días, entonces en este caso sí podemos hacer esa conexión, sin embargo, sí, yo quiero recalcar que es importante ser cuidadoso en cuanto a hacer generalizaciones de Mesoamérica en general, sin tomar en cuenta luego el contexto, yo por eso trato de ser muy precavida, para poder asociar exactamente lo que les estoy comentando en este caso, con el caso de Cacaxla, porque habría que ver ahí más que nada como el contexto, entonces quisiera ser un poco más cauta en ese sentido, ¿no? ¿Tiene alguna otra intervención, comentario? para cerrar sesión, y bueno, antes de ello, agradecerle verdaderamente a la doctora Baena, su participación, también preparada y tan interesante, pero sobre todo su tiempo, porque supongo que ahorita en Inglaterra ya debe ser como la una de la mañana, o algo así, doctor, que verdad, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a Ivonne, y muchas gracias a todos por su participación, de verdad, les agradezco mucho, y les agradezco mucho las preguntas, porque siempre me dejan pensando, y voy a pensar en ellas, porque son muy interesantes. Así es, pues muchísimas gracias, de verdad, un gusto haber podido estar con ustedes en esta charla, y pues continuaremos la siguiente semana. Muchas gracias a todos, y un excelente fin de semana. Gracias. Hasta luego. Gracias.